Obviendo los dos mejores equipos de la primera vuelta de la Copa Deco Plata Para vivir, para comentar esta apasionante, esta atractiva final Pues contamos con dos comentaristas de lujo En primer lugar, pues buenos días Fernando Romay Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días a todos Bienvenidos a otro partido emocionante, otra final Que como bien decíamos el otro día en la Copa Príncipe de la Deco Oro Pues parece mentira, esto es una fiesta, pero una fiesta en la cual te juegas cosas No, pues aquí también se vienen a jugar lo mismo La posibilidad de ser casa durante los playoffs de ascenso En caso de no quedar primero de subir directamente Y sobre todo lo que venimos es a ver un espectáculo importante Baloncestístico en esta competición que Hombre, me imagino que si lo estáis viendo no será la desconocida Pero que a lo mejor no se le da toda la importancia debida Y es lo que pretendemos hacer Seguramente habrá sorpresas para los no habituales de la categoría Porque hoy disfrutarán con el nivelazo de este Guadalajara Y este Oviedo que como nos cometa Fernando Romay Y sobre todo que haya espectáculo Y para que lo haya esperamos pues el partido sea igualado Y que Fernando nos pueda decir aquello de hay partido Siempre, siempre hay partido Siempre hay partido hasta el final Y si se nos va algún detalle O algún dato del encuentro Pues nos podrá corregir, ampliar Pues la mejor persona O de los periodistas Mayores conocedores del baloncesto Sobre todo de categorías ADECO Como es Chema de Lucas Nuestro comentarista habitual en Guadalajara ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal Xavi? Supongo que partido especial también Pues es el partido de tu tierra Con el equipo local Por tanto Con ganas de vivirlo de forma especial ¿No? Sí Porque además estamos en un pabellón bonito En un pabellón que ha cogido ya Uno Lestar Y dos fases finales de Liga EVA Y bueno Vamos a ver dos equipos Que se enfrentan Con dos estilos de juego diferentes Una plantilla más joven Una plantilla más veterana Vamos a ver quién se impone Y bueno También es Hay que decir que Llegada a este momento Ya de la segunda vuelta Siguen siendo los dos mejores equipos De la Liga Y eso no es fácil Como sucedía también el viernes En la Copa Príncipe Entre Andorra y Burgos Un duelo de estilos Entre Como dices Un equipo más experto Veterano Oviedo Un equipo más joven A excepción de José María Balmón Que es el caso de Guadalajara En cualquier caso Dos equipos que llegan Como colíderes a la competición Con diez victorias Y tres derrotas Nada más Un antecedente En la primera parte En la primera fase de la Liga Con victoria 81-86 Para Guadalajara En pista de Oviedo Por tanto Pero el factor cancha Es hoy para Guadalajara El pronóstico es muy complicado Realmente Sí El pronóstico es difícil Pese a que muchísimos De los jugadores Que vamos a ver Con Oviedo Han pisado esta cancha Y saben lo que es Lo que es jugar En el polio deportivo San José Que no es fácil Y además Tienen una gran afición Que ha venido hasta aquí Han salido a las cuatro De la mañana Desde Oviedo Y están aquí Para apoyarles Pues 130-150 Aficionados de Oviedo Que han viajado Sí, no, no Se ha pegado la paliza Fernando Claro, esto demuestra Un poco la afición que hay O sea, que es un poco Herencia de aquel Cau De años A Pero siempre Navegando en estas categorías Pero siempre dejando su pozo Y lo que pretenden es Pues bueno, mediante este partido Y esta reafirmación Y esta reafirmación De hecho Está por aquí Su tío Toñín Su tío Toñín Está por aquí Ya viendo el partido Lo tenemos claro Una parte que tira para casa Por motivos claros Y por otra parte No, y otra clase Otra parte que tira también Para la misma parte Que tira para el equipo de fuera Porque estoy viendo Ese alarde de gancho ¿No? Del número 11 De Macías Vamos a ver En menos de un minuto Exactamente Qué va a ocurrir En esta final Entre los dos mejores equipos De la Copa A Deco Plata No, pero yo es este paquete ¡Ey! ¡Ey! Pues ya estamos A punto, a puntito De empezar este encuentro Que será dirigido Por Palenzuela Mas y Aliaga Ya el quinteto De Oviedo Que salta a cancha Con el base Fran Cárdenas De aleros Diego Sánchez Y Víctor Pérez Dos veteranos ilustres Y por dentro Atención El gigante Letón Giorgi Quinter Y el MVP de la liga Will Halley Por parte de Guadalajara Ya dándose la mano Pues ya lo anunciamos Sergio Llorente El hijo del mítico Joe Llorente Es compañero internacional De Fernando Romay Por eso tendrá una parte Claro, claro No, no, no Hay una parte de afecto Claro O sea Y si se me nota Que me perdonen Que se note Que se note Los aficionados de Oviedo Y ya en el salto Víctor Arteaga El pibote Titular de Guadalajara Que juega con Balmón Atención Este experto jugador Ex-ACB Ex-Manresa Y Caja San Fernando El balón será Para Oviedo Y completan el quinteto Pablo Moreno Y Javier Medor Y ya está Cárdenas Con el balón El base andaluz Circulación exterior De Oviedo Un equipo que juega Muy bien En ataque estático Sigue pick and roll Empezar Sí señor Sí señor Sí señor Muy bien movido Los dos equipos Intentaban Evidentemente El equipo Asturiano Intentando Buscar Al poste Es una cifra Es una cifra muy importante En eso mejora Padre Sin duda No la metía Ni para atrás Tiene Fernando Reconoce Mira ahora bajando el balón Que tiene Sobre todo las transiciones Rápidas Ya lo verás Ese echado para adelante Que tenía el padre Es un jugador muy físico Muy rápido Pero a su vez Lo que hace es que Es que O sea Digamos que las generaciones Mejoran lo anterior ¿No? Y entonces Es más técnico De su padre A lo físico Es muchísimo más técnico Reconoció por su padre En una entrevista que lo hicimos Que me comentó Que su hijo Lógicamente era mejor técnicamente Si un padre no habla bien De su hijo Pero aparte En esta vez Tiene razón ¿No? Y no solo por Por demérito del padre Sino por mérito de ser También ¿No? Pues Lástima que Hablando de físicos Pues el de Harley El mate que había hecho En contraataque No ha subido al marcador Porque había hecho pasos Para mí clarísimos Por tanto 3-2 en el electrónico Ahora intentaba Artearga a 4 metros Que parece que se lamenta el mismo Porque No está aún en partido Atención otra vez Harley En la transición No en primera instancia Y tampoco valdrá Porque ha tocado el aro Ha tocado el aro Sí Pero Es que ahí Un jugador de 2-13 Saltando raro Es que no toque el aro ¿No? Te suena ¿No? Te suena Claro, claro, claro No Yo creo que eso Los árbitros A ver La norma dice Que si tocas el aro Y entra Se tiene que anular Pero muchas veces Se tiene Mira Falta que ha provocado Con su tiro La canasta La canasta valida La canasta de Quinter Ha subido al marcador 3-4 Por eso se quejaba Ángel Cepeda Ante esa situación En cualquier caso 3-4 Uno arriba Unión financiera Asturiana Y como comentaba Chema Lo hemos comentado Muchas retransmisiones Hay que ver el MVP De la liga Will Hanley Cómo corre el campo Es el pivot que corre mejor El campo Sin duda alguna De toda la copa plata Sí Estamos viendo ya De entrada Dos grandes emparejamientos El de Hanley Con Balmón Que por característica Son dos jugadores Que quizá ser interiores Son versátiles Y luego el de Sergio Llorente Y Frank Cárdenas Sin duda yo creo Los dos mejores jugadores De la liga En la posición de base Efectivamente Los dos mejores bases Vaya duelo Entre Llorente y Cárdenas Que vamos a vivir hoy Empate a 4 En el electrónico En el mítico pabellón De San José Que cumple 25 años De historia En este año Perfecta fiesta Esta fiesta De la copa De Coplata Falló uno de los dos Tiros libres Anteriormente Llorente Ahora lo intenta Arteaga Nota El primero Después de recibir Falta personal Se han jugado Apenas 2 minutos 15 segundos Y el marcador Apretado Apretado Expectación En los aficionados De Asturianos Que tenemos Cerca a la derecha De nuestra posición Y buenísima entrada Casi 800 espectadores Pues Llenando las gradas Del pabellón Atención Esta zona 1-3-1 De Guadalajara Chema Sí Primera Primera Variante De táctica Porque Oviedo Se encontraba Bastante más cómodo Que Guadalajara Y Víctor Pérez Que falla El segundo triple Y muy bien movido De lado a lado Atención Cómo la rompe Arteaga ¿Qué te parece esto Fernando? Pues muy bien La transición De defensa Ataque A la Deco Plaza No, no Hombre Yo con esto contaba ya Con que iba a ser Un partido emocionante Lleno de jugadas De tan vistosas Como estas Seguro Atención Diego Sánchez Intentaba por la línea De fondo Remontarse Llevaba el gorro De Arteaga La araña No pudo Colocar la canasta 8-4 en el electrónico Guadalajara Que empieza a apretar En el electrónico Violente Buscaba la continuación De Arteaga No la ha encontrado El mano a mano Entre Javier Medori El Ibicenco Y José María Balmón Medori que intenta Un aro pasado Hasta la cocina Mucha ansiedad Mala lectura Las penetraciones Y falta personal De Pablo Moreno Que frena ese contraataque No, mala lectura No diría Yo diría Buena defensa Estaban ahí Expectantes Muy buenas ayudas Muy bien En principio En el pick and roll El hecho De irle cerrando Sin ir a buscar el balón Sin acometer la falta Yo creo que Valoraría muchísimo más La defensa Porque evidentemente Ahí está Ahí está El balón interior Haciéndose grande A Quinter Porque es muy grande Mide 2-13 Y el jugador No es tanto Tú que tienes Una referencia de altura El caso es que Ha sacado la falta personal Tendrá dos tiros libres Chema Y Oviedo Que se ve un poquito Inicialmente Pues lógicamente No sorprendido Pero sí ha apabullado Ante el empuje local Lógic El factor pista Y pese a que Guadalajara No está cómodo En estadio Como hemos visto En esta última jugada Por eso también Han puesto la zona Para intentar hacer Lo que más les gusta Que es rebotear Correr Llegar en transición Y machacar Como hemos visto Machacar Arteaga Claro Y sobre todo Que con la zona Lo que te permite Es anular De mejor manera Porque las ayudas Son más claras Es el poder Que puede ejercer Un 2-13 En el centro De la zona Exactamente Quinter Que no es un habitual No tiene muchos minutos El jugador Fichado en diciembre En el proyecto Ovetense Pero que poco a poco Se está haciendo Un sitio en su equipo Falta personal Precisamente Del gigante Letón 8-5 En el marcador Respecto a la zona Un poco No sé yo Un poquito dudosa Sí, sí No, no Seguramente ha sido Porque se estaba moviendo A ver Según la referencia De los árbitros En el momento En que hay contacto Y no es en el pecho La falta es del defensor No Indudablemente Se habrá movido Pero Digamos que fue Un 30% cometida Por el pivot Un 70% Buscada Por el atacante En cualquier caso Es la segunda falta Atención el triple De Llorente En movimiento Qué muñequita Muñequita linda De Sergio Llorente Cómo debe estar Su familia En la grada Viviendo El partidazo Que está haciendo De momento Con su segundo triple El base madrileño Y atención Chema Esa segunda falta De Quinter Que ha obligado ya A Héctor Macías A salir a pista Sí Además Lo va a pasar mal Oviedo Porque Víctor Arteaga Es un 2-10 Y le va a hacer sufrir Y sigue moviendo Con bastante criterio Oviedo la zona Pero de momento Están demostrando Que como dicen Las estadísticas Guadalajara es mejor Tirador de triples Y con Llorente Desatascando En el estático Desde 6'75 Están por delante Lo intenta Pablo Moreno En el triple Muy complicado Atención al contraataque De Oviedo Diego Sánchez Ahora sí Con fuerza Saca la falta Personal Clara De Llorente La había desequilibrado Al veterano Jugador Mister Ascensos Cuatro ascensos En sus filas Diego Sánchez Y exjugador Por unos meses De Guadalajara Chema Sí Fue jugador En la temporada 2001-2002 Pero bueno Él llegaba del Inense Llegó la llamada De la de Coro Entonces Lev Y se acogió Al decreto 1006 Para dejar Esta pista En la que Él actuó Como local Pues datos Que nos aporta El gran Chema De Luca Responsable De Gigantes Punto com Uno de los Sabios Entre los sabios Periodistas del país Y que nos recuerda Pues ese pasado De Diego Sánchez Que acaba de anotar El primer tiro libre Conocido como La Araña Y lo llamábamos Pues lo llamamos Mister Ascensos Porque consiguió Subir al ACB Pues ni más ni menos Que con cuatro equipos Diferentes Fernando Manresa Menorca Y Tenerife Si no lo digo mal Chema Que no es poco Esto es Salgo tiene el agua Cuando la benditen Cuando lo hace Eso Es porque tiene calidad Suficiente Como para Calidad y sabiduría Uno puede ser Casualidad Pero cuatro Muy buen movimiento De poste Muy bien visto Ahí Ese pivote Buscando Se nota la experiencia Y se nota El donde está Bailarín Balmón Ex Caja San Fernando Y Manresa Nace 13 a 6 En el marcador Coloca a su equipo Pues más 7 En la máxima Diferencia Estaba en el partido A 4-54 Para el final Del primer cuarto Y en esas defensas Tonales Que hemos visto En algún momento De Guadalajara Ahora Llorente Indicando a sus compañeros Demuestra Chema Que Cepeda Ya nos lo decían En la entrevista Esta semana Ha hecho los deberes Ha preparado Ha preparado el scouting Del partido Para intentar Sorprender a este Oviedo Si también me lo decía Sergio Llorente Que llevaban Durante toda la semana Haciendo un trabajo Específico Nomás A largo plazo Como hacen normalmente Y Arteaga Que le está haciendo muy grande No solo machacando Si no está jugando Atención El triple de Medori El Ibizenko No puede anotar El rebote de Halley Y como comentaba Chema Pues se le está haciendo Un poquito de noche A Oviedo Ante Arteaga Porque Halley No deja de ser un 4 Está muy activo Arteaga Está muy activo En defensa Y no solo en defensa Sino también en ataque Yendo muy bien al rebote Y buscando sus oportunidades De canasta Atención Balmón Que intentaba romper Demasiadas ayudas Otra penetración Como comentábamos antes Quizá un poquito A herida Cárdenas Que parece que se llevó Algo más Que una ayuda defensiva En cualquier caso Los árbitros No vieron nada La posesión La mantiene Unión financiera Atención Macía Desde 4 metros No anota La toca Víctor Pérez Al final el balón Es para Casas El matador Adrián Casas Fernando Hubo 9 mates Atención Como el que acabas de ver Que bestia Que bien El tiempo muerto De Guillermo Arenas Ante este segundo mate De Guadalajara Que coloca el 15 a 6 En el marcador Más 9 Y te comentaba Fernando Que en el último partido Que vimos aquí en CTV Vimos entre Guadalajara Y Grupo Eulen Hasta 9 mates En el partido 3 de Casas Y de Arteaga También vimos unos cuantos No, no Pero además No son los típicos mates De te cogen contraataque Voy solo La meto para abajo Sino que son mates Jugando Son mates Digamos Con oposición Lo cual hace mucho más difícil El que vayan a buscar Espectáculo En la deco plata Como también Chema Nos reflejaste En un artículo De gigantes.com Esos 9 mates Espectaculares Que pudimos vivir En ese Guadalajara Grupo Eulen Sí Es una liga Que muchas veces Es desconocida Para el aficionado Pero que tiene estas cosas Y bueno Está bonito el partido Guillermo Arenas Ha tenido que pedir Ese tiempo muerto Para cortar la racha En Guadalajara Que ha ido de menos a más Y que cuanto más Se ha visto capaz De anotar De la mano De Sergio Llorente Se ha puesto más Las pilas en defensa Y está creciendo En el partido Y en el marcador Mientras que A Oviedo Se lo está haciendo Un poco pequeño el aro Sobre todo De fuera Lo que está haciendo Que la defensa De Guadalajara Se cierre cada vez más Y por eso Este 15-6 Llorente Máximo anotador Del encuentro Con 7 puntos Que contento Estará su padre Viendo el recital Que viene Incluso a los entrenamientos Sí, sí, sí Es el típico Padre rollo De estos De Pesado Es una lapa Que no se quita encima Incluso rollo También hasta para su hijo Pero siempre lo ha sido Siempre ha sido muy pesado Pero el vestuario del Madrid También era tan pesado Sí, sí Era igual de pesado Aprovecha que ahora No nos oye Para decir lo que quieras Seguramente En cualquier caso Vamos a ver Si Oviedo Se mete hacia arriba Para que haya partido Como siempre nos dice Fernando Romay De momento Así parece que Entre la salida Del tiempo muerto Es la voluntad Estamos a dos triples Efectivamente 15-8 En el electrónico 3-20 Para el final De este primer cuarto Unión financiera Que sale con fuerza Después del tiempo muerto Guadalajara Ahora un poquito Con problemas Para atacar Esta defensa de Oviedo Javier Medori Que buscaba la penetración Por la izquierda Muy bien cerrado Además Nada de ir a buscar el contacto Sino cerrándole poquito a poco Y llevándolo hacia afuera Lo cual Hizo que se tuviese que tirar Ese gancho de izquierda Desde tarde José Sin ángulo Will Hanley Que sí Que tiró con ángulo De 4 metros No pudo anotar Atención al MVP Que tarde o temprano Aparecerá Buen seguro El triple Le queda a la esquina Para Adrián Casas No puede anotar Rebote ofensivo de Arteaga En primera estancia Finalmente para Balmón Que tiene un auténtico imán 20 capturas Consiguió esta temporada Y anota Girando los pies Marca la casa José María Balmón Qué importante De este jugador Para Guadalajara Sí Bueno Estamos hablando Del mejor nacional De la pasada de Coplata En las Rozas Y demuestra Que es un líder Aunque Hablando esta semana Con Llorente Decía Hay veces que hay que Meterle un poco En una jaula Porque si no Se nos pierden Los partidos Pues ahora mismo Acaba de recuperar El balón Precisamente Balmón Está jugando No sé lo que dice Pero Está jugando de maravilla Manos rápidas De Balmón Atención El triple Adrián Casas Triple 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 Del escolta De Guadalajara Tras asistencia De Llorente Que había penetrado Y se habría llevado A varios jugadores Atención Víctor La penetración Partido con Mucho ritmo Y falta personal De Casas Vamos a ver Quién se lleva El gato al agua En esta decimotercera edición De la Copa de Coplata Que estamos viviendo aquí En directo Por FETV Como no Con comentaristas de lujo Y Quién puede Sustituir A Urteneche Maquinaria Que ganó el título El año pasado De forma sorprendente La pista de River Andorra Y veremos Quién es el sustituto En estos dos equipos Que quien gane Evidentemente Se llevará Atención Su primer título Son dos clubes jóvenes Guadalajara Primer año de creación Unión financiera Tiene ocho años de historia No han conseguido Ningún título Ninguno de los dos Eso sí Oviedo Varios ascensos Tres concretamente De Liga EVA Y en definitiva Víctor Pérez Y compañía Oviedo Luchando por Obtener ese primer título De momento Con problemas 20 a 9 En el marcador 11 abajo 1.47 Para el final Cambios Rotaciones importantes De Ángel Cepeda Para intentar Mantener el ritmo Estamos viendo Estamos viendo Que el equipo Obetense Ha subido Un pistón Más En la agresividad Estamos viendo Que ha subido Líneas Claro Lo que tiene que hacer Es en principio Intentar controlarlo Desde la defensa Del partido Atención El triple Ha quedado Balmón Ha salido Prácticamente Escupido Del aro La posesión Será para Guadalajara Se lamenta Balmón De la poca fortuna En el triple Será Posesión Nueva cuenta Para Guadalajara Lo que no puede Pese a estar jugando Con bajitos El equipo Oviedo El equipo Asturiano No puede Lo que no puede Dejar que le cojan Rebotes Y que tengan Segunda Es oportunidad Pues entonces Se le va El partido Efectivamente Ahora el triple No la podía notar Mamadou Diop El senegalés Que acaba de salir A pista También hubo Cambio de base Se sentó Llorente Con siete puntos Para descansar Salió el ex Básquet Mallorca Gabrilo Markovic Que saca de fondo A punto de perderla Será campo atrás Efectivamente Tomás Fernández Otro de los que Acaba de salir El pivot local Que tocó el balón Por tanto Posesión para Unión financiera Asturiana Que como dice Fernando Romay Pues empiezan A subir un poquito El pistón A apretar el acelerador Porque saben Que el 29 Es peligroso Y defensa en zona Chema Sigue Guadalajara Con variantes Ahora par Ahora zona par Zona 2-3 Y nuevo triple Que intenta Ahora sí Triple triple De Víctor Pérez Y es el primer Jugado finales de la Copa De la Copa de ECO Lo que acaba de perderla Lo que acaba de hacer Balmón Es chutarla En el pie Sí, sí, sí Pero Eso es experiencia Eso es experiencia Antes de que la coja Total va a ser Campo atrás Prefiero pegarle Una patada ahí Que va a ser pie Y sacan desde más arriba A ir a buscarla Que a lo mejor no llego Y el otro viene de cara Y más rápido Yo vengo Pues vamos a ver Este segundo Que queda Para el final Vamos a ver Quien la toca Se acaba Oviedo Final la pierde No hay tiempo Para más Final de este primer cuarto 20-14 Después de este Último parcial final Favorable a Oviedo De 0-5 Arreón En estos últimos minutos Tiempo muerto De Guillermo Arenas Lo cual también Agradecemos Porque Hubiera sido Pues Una mala suerte Que se rompiera Tan pronto el partido No sé si entra Dentro de los Me imagino Que para el equipo Asturiano Dentro de los Caces normales El tema De Pero Lo normal es Que el equipo De Guadalajara Salga muy rápido Salga muy fuerte Se vaya en el marcador Está jugando en casa Tiene apoyo De su público Es un equipo Que le gusta jugar Contraataque Le gusta jugar rápido Con lo cual Digamos que es Más fácil Porque sus armas Son las que puede Controlar más Un jugador Defensa agresiva Contraataque Y tal Y después Ellos Claro Se meten en el partido Se ponen en lo mismo Y al final Digamos que viene a ser Mucho más normal Seis puntos de diferencia Que no No son pocos Pero tampoco son muchos Han sido 3-4 minutos De crisis Que ha tenido Oviedo En la parte central Del cuarto O de inicio Podíamos decir Pero los últimos 2-3 minutos Los ha jugado bien Con fuerza Y ha equiparado Un poquito Pues el marcador Y sobre todo Ha encontrado Ese punto de nervios Y de ansiedad En el equipo Porque Chema Hemos visto a Markovic Que ahí que se comía el balón Empieza a notarse Que estamos en una final Sí La tensión Yo creo que ha llegado En el mejor momento El descanso entre cuartos Para Guadalajara Para poner tranquilidad Después de su gran arranque De partido Y ver que estaban Haciendo las cosas muy bien Hasta esos minutos finales De cuarto Yo estoy esperando Aún el ganchito De Héctor Macía Para que Fernando Se le abra la boca Ahí está Lleva en cancha Ya algún tiempo Yo también lo estoy esperando Pero aparte de esto Número 11 Héctor María Sí, sí El de los calcetines negros Prepárate el de los calcetines negros Porque verás un gancho Que no has visto O has visto en pocas veces Aunque tú no debes haber visto Y viendo las estadísticas De nuevo Markovic Con problemas Le han hecho el trap El dos contra uno Y bueno Ha perdido el balón Pues sí Estaban pidiendo Todos los aficionados De Oviedo Pasos Pasos, sí Que probablemente A lo mejor lo fuesen Dado que No es que se haya caído Sino que se echó hacia adelante Y arrastró los pies En cualquier caso Arrancó el segundo cuarto Como finalizó el primero Con pérdida de Markovic Con nervios y ansiedad Del segundo base Del conjunto local Ahora falló Macía El triple Y el balón Atención Vamos a ver este Ataque estático Para Guadalajara A punto de perderla De nuevo Markovic Ahora se queda a cuatro metros Buen tiro Pero el balón Desastroso a tablero Atención de Oviedo Que intenta correr Está el base Un pelín ansioso ¿No? Un pelín bastante Atención Halley Con su timing De salto Intentaba capturar El rebote Sí Y le dieron canasta Porque tocaron La red Parece ser que sí Tocaron la red Y tiraron del aro Para abajo Y el tablero Incluso que parece Que en defensa Lo tocaba A los jugadores Alcarreños Por tanto Sube la canasta De Halley Al marcador 20 a 16 Atención Que empieza a remar Con fuerza Unión financiera Mucha experiencia Y Carlos Marzo El ex Barça B Haciendo un gran trabajo Sobre Markovic Atención Casas con el balón Intenta por el centro Encuentra No puede capturar el balón No La estaba metiendo Antes de cogerla Normalmente Cuando haces eso Se te escapa Primero cógela Y después brinca Para hacer el mate Paso a paso Hay que hacer las cosas Como en la vida Fernando Paso a paso Primero coger el balón Y después meterla Para abajo Si la estás metiendo Para abajo Antes de cogerla Pasa lo que ha pasado Ha visualizado la canasta Antes de que subiera El marcador En cualquier caso Balón para Oviedo Es Carlos Marzo Bajando el balón Cruzando media cancha Jugando con Víctor Pérez Defensa individual Ahora de Guadalajara Los azules A la izquierda De su imagen Dependiendo individual Intensos Es toda una final Jale la continuación Y canasta Marca de la casa Que la habría firmado El mismísimo Frank Cárdenas La asistencia Sí, un canastón Están ya dos puntos Y Cepeda Una situación muy habitual En noviembre Sí, Cepeda Cepeda Que se huele la tostada Ya metido A Lloreste Que mete el 2 más 1 Buscando Juan Palomo Yo me lo guiso Yo me lo como No, pero hay que tener en cuenta En este pick and roll Que acaban de hacer Que no es un pick and roll Al uso de Digamos que Cuando bloquea Un hombre más alto Que directamente del bloqueo Va a buscar la canasta Lo que hace él Es hacer el pick and roll Digamos el bloqueo y continuación El pick and roll Bloqueo y continuación Y en vez de ir a buscar Directamente la canasta Se abre Hablemos en castellano Sí, sí, sí Ya, bien Entonces se abre Obliga al defensor A ir a buscarle Y le coge Ya como casi En puerta atrás ¿No? En cualquier caso Muy bien hecho Muy bien ejecutado Porque es un jugador Que no tiene envergadura Pero pues sí tiene mucha rapidez Subió el 2 más 1 Al marcador de Llorente 23 a 18 Más 5 para Guadalajara Que siguen esas defensas alternativas Alternando individual Con esa zona impar 1-3-1 Y ahora la asistencia de Llorente Que está Muy bien Cómodo, cómodo Además Además Como con Contemplanza ¿No? Dame el balón Tal veo Te veo dentro Te doy un buen pase Muy cómodo Muy tranquilo Leyendo todas las situaciones Sí, otro 2 más 1 Yo escribía esta semana Que Llorente y Balmón Formaban una sociedad limitada Y este Este es el mejor ejemplo Yo perdono Que te corrija Es ilimitada Que sería ilimitada Porque están haciendo Muchas cosas muy buenas Están haciendo un auténtico Traje a Oviedo En este inicio De segundo o cuarto Balmón Que se va a tomar Unos segundos de descanso Y también Xavi Si te das cuenta Guadalajara está jugando Con dos bases La baja de Manu Rodríguez Hace que no tengan Un escolta claro Y bueno Esos problemas para manejar el balón 1-3-1 1-3-1 Con Llorente En la línea de fondo Haciendo el trabajo Que quizá más desgasta En esa zona Víctor Pérez Intenta notar Halley Que está multiplicándose Como es habitual Captura el rebote ofensivo No hemos hablado De las bajas Will Gallick Que lo nota mucho En el juego interior Oviedo La baja de su norteamericano Sigue en el rebote ofensivo Intentando hacer daño En el conjunto visitante Por parte local Ahora Chema nos lo decía El escolta granadino Manu Rodríguez Aún lesionado Se ha perdido la final Y también Sergio Pérez Que dejó el equipo Hace algunas semanas Triple de Adriana Casas El eléctrico Escolta Que da pues Mucha vida Y confirma el parcial De 9-0 De salida Chema Sí De momento La zona sigue haciendo Estragos sobre Oviedo Porque solo han notado Un triple Llevamos ya Trece minutos de partido 29-18 3 contra 1 Bien leído por Llorente No puede finalizar Adrián Casas La recupera Oviedo El partido totalmente roto Es un auténtico Corre calles Víctor Pérez Que se planta Y asiste Daba el balón interior Para Adrián Casas Y antideportiva Antideportiva La verdad es que se colguró No fue a agarrarle Para que no metiese la canasta O sea Benedicto Se puede pitar Se puede pitar Se puede pitar Se puede pitar Porque además venía por detrás Y se ha quedado a colgar el brazo Fue a agarrarle para que No fue ni a tocar el balón Ni nada Fue directamente a agarrarle La NBA es una caricia esto La NBA Pero Sí, no Pero a ver No, no Es una caricia Pero lo pitan La pitan O sea Lo menos que puedes tener Es intención De ir a tocar el balón No Pero si ya Donde te agarra Que es casi a la altura del codo Poco vas a jugar El balón de sal Y el veterano Héctor Macía Que se levantaba con fuerza Sabedor de la falta Ha notado el primer Uno de los dos tiros libres Es que si no se levanta con fuerza No pitan esa falta Efectivamente Efectivamente Pitan como un golpe normal No Ahí lo que Lo que importa muchísimas veces Es también la intensidad Y la intensidad No solo la marca La falta del defensor Sino también El movimiento del atacante En cualquier caso Respira Oviedo A la cara de salida a pista Por primera vez El argentino Agustín Prieto Y decimos que respira Oviedo Con este tiro libre Después del parcial De 9 a 0 De salida Del segundo cuarto 29 a 19 En el electrónico Cuando se han jugado Pues casi 4 minutos Canastita Ahora Tenemos las defensas alternativas Pasa ahora con una zona par Una zona 2-3 O 1-2-2 Está intentando volver El loco Ángel Cepeda Al conjunto visitante Parece que lo está consiguiendo A tenor del marcador Atención Adrián Casas Bajo canasta No puede anotar Rebote para quién Para quién Rebote para Oviedo A punto Será la posesión Para el conjunto visitante El brazo Parece ser que no le han respetado Los galones O parece ser que ha sido falta En cualquier caso Diego La protesta Molesto con La decisión Arbitral De Aliaga Creo que es el colegiado No Era Palenzuela Palenzuela El que ha visto esa falta Si con alguien No puede protestarle Esa falta Esa Palenzuela Que tiene años De experiencia En estas categorías Sin adecor Pues 5'57 Para el descanso Sube al marcador Esa falta De Diego Sánchez La araña Que cuando intentaba Penetrar por la línea de fondo Y presiona Toda la pista No se corta un pelo Oviedo A por todas Con Agustín Prieto Intentando desgastar A Sergio Llorente Que le será complicado Ya que como su padre Es todo físico Y aguanta lo que le echen Llorente con el balón Le invita el bloqueo directo Arteaga Doble salto Paso lateral No ha podido anotar Llorente Qué lástima Luchaba el rebote Y balón para Oviedo Decías Fernando Que el desgaste No es tanto El agotarle físicamente Que evidentemente Estos jugadores Tienen físico Para aguantar Un partido Partido y medio Y dos partidos Sino para Agobiarle Que coja el balón Hacerle pensar Retrasar los movimientos Que no esté cómodo En definitiva Que se preocupe Más del defensor Que de lo que tiene que hacer Atención Se ha llevado el gorro Hanley De Víctor Arceaga Y eso que Hanley Iba con todo El MVP de la liga Llorente con el balón Penetra por el centro No puede anotar Qué lástima Las dos penetraciones Bandejitas fáciles Que ha fallado Llorente Sí, pero si te das cuenta Como comentamos mucho Sergio Ganchito Ahí está ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Buscando ahí Ganchito por la derecha Qué fácil Qué buen movimiento es eso Y cómo te quita Y cómo te quita A tu defensor Te lo separa Porque claro Entre el balón Y tu defensor Está tu cuerpo Es casi Claro, claro Si lo haces rápido Y lo haces bien Y tienes confianza Y atención Por el carril central Como le gusta Hanley correr Acaba el contraataque Y vuelve a acercar a Oviedo Obliga el tiempo muerto De Ángel Cepeda 29 a 23 En el electrónico 4'36 Para el descanso 29 a 25 Sube Stacanasta Hasta ahora en el luminoso A 4 nada más Oviedo Y parece ser Que en estos 5 minutos y medio Pues no ha llovido mucho Porque Oviedo Se mantiene dentro del partido Dentro de la pomada Y volvamos al ganchito Fernando Chema ¿Hay alguna manera De defender eso? Sí Hemos tenido que venir A la decoplata Para ver este gancho Para volver a ver el gancho A ver Si lo haces rápido Y lo haces bien Y además Apoyándose en tabla Ahí a 45 La verdad es que Es casi Es muy complicado ¿No? Porque O sea Para poderlo defender Te echas tu cuerpo Te está defendiendo Del defensor De la mano del defensor Y el balón está La mano del tío Está muy lejos Claro, claro, claro Entonces ya Lo primero que hace Es que chocas Contra el atacante Con lo cual Es falta Pues Héctor Macías Es un experto En estos movimientos Y pues Lógicamente Está poniendo Dificultades A Guadalajara Que atención Me está llamando La atención Chema El deseo El anhelo Que está poniendo Este nuevo club Este club local El club de tu tierra En conseguir este primer título Han salido con mucha fuerza Sí Como hablábamos Antes del partido Guadalajara Es una ciudad De baloncesto Y bueno Se está demostrando Que el equipo Va por todas Hemos visto a Llorente Que ha fallado En las dos últimas penetraciones Porque Como ya hemos comentado En innumerables ocasiones Es un jugador Que prefiere parar Y tirar Que penetrar Y vamos a ver Que les ha dicho En el tiempo muerto Cepeda Y como lo ponen en pista Sigue la presión De toda la cancha De Oviedo Falta de Halle Clarísima Sobre Llorente Cuando intentaba Pues Progresar Lo que estaba haciendo Lo que estaba haciendo No era tanto Protestar la falta Sino Lamentarse el mismo Lamentarse el mismo Era un Cachislá Que un Que has pitado Un cachislá Un cachislá Nuevo concepto Que me aporta Para mi sabiduría Baloncestística Fernando Romay Nunca te irás a dormir Sin saber algo nuevo Un balón Cachislá Digamos que es La versión televisiva Correcto En este caso La versión Internet Vamos a ver A Héctor Macía En el poste bajo Atención Recibe el 2 contra 1 Abre para Diego Sánchez De la esquina Al triple Liberado Balón al hierro Rebote de Macía Bien ido El rebote Cuando el tiro Se hace más allá De la línea De 6.75 Lo que hace Suele ser largo Suele ser largo Entonces Cierra la ataca Al defensor Y vete a por él Diego Sánchez Intenta interior Para Halle No ha podido ser El balón La posición La conserva Unión financiera Y Cárdenas Y Cárdenas Chema Que no ha acabado De aparecer en el partido Siendo el motor De este equipo No ha empezado Sobre él Pablo Moreno Bailando otra vez Con la más fea Como ya veíamos En la última retransmisión De FTV Sobre Oscar Herrero Y bueno No está nada cómodo Y eso está haciendo Que su equipo Esté por debajo En el marcador Pues como comentaba Chema Duelo entre los dos Mejores bases De la liga De la decoplater Casi sin discusión Llorente Y Cárdenas Atención la defensa Y el triple De Diego Sánchez Perdón Era de Agustín Prieto Efectivamente No ha podido entrar Tampoco ha sido bueno El rebote El intento de rebote De Oviedo Balón interior Ya para Balmón Recibe el dos contra uno Atención que pasando Es muy bueno El triple es para Medori Triple, triple, triple Del jugador Ibizenco Formado en el Sarreal En el Centro de Tecnificación Y es Balear Consigue su primera ganasta Triplazo De Medori Exestudiantes 32 a 25 3-10 para el descanso Guadalajara Que sigue intentando Romper el marcador Cárdenas de 5 metros No puede anotar No acaba de encontrarse cómodo Como estábamos comentando Y la transición Ya es para Llorente Por la derecha Aprovecha el bloqueo directo Busca en la esquina Para el triple Que no entra De Adrián Casas Rebote para Quinter El gigante de 2-13 Que ha vuelto a pista Esto de 2-13 Esto de gigante Ya no lo tenemos que decir Porque ahora 2-13 Un 2-13 Es 2-13 Pero así ir por delante En el luminoso Sí, pero que Lo que también piensan Es vale Pero en el momento Que tengamos acierto Estamos ahí Estamos ahí Con lo cual No debes cejar En hacer En hacer las cosas Como lo están haciendo Poner Lo que puedes controlar Que es la agresividad Ahí está Ahí está Esas son las sensaciones Que nos produce Que me gusta Este movimiento Que me gusta Valía la pena Venir Fernando Valía la pena Venir a esto Para ver este ganchito El segundo Chema Marca de la casa Muy difícil de defender Porque lo saca Desde muy abajo Efectivamente Es Ya lo hemos comentado Hontos Y ahora hay falta En ataque De Guadalajara La segunda De Llorente Vamos a ver Que hace Cepeda Si le da este minuto 40 de descanso Lo mantiene Lo que no sé Es hasta Si Debería sentarlo Los pies Donde los tenía colocados El defensor Debería sentarlo Llorente Que habla ahora Con su técnico Parece ser que lo mantiene En pista A falta de 1'40 Como nos comentaba Chema 32 a 27 Insistimos 5 de ventaja El problema es que Xavi Si lo sientes ahora mismo Con los minutos De final De primer cuarto Que ha tenido Markovic Oviedo pueden jugar Esta desventaja Y ser un partido nuevo A miedo Markovic Un poquito de incertidumbre Ha creado el base Hoy un poco nervioso Segundo base Del conjunto al carreño Cárdenas con el balón Sin saber un poco Qué hacer Mandando jugada Busca al hombre Que está on fire De Oviedo Macía Intenta un gancho Lejanísimo Este no ha entrado Habría sido el colmo Rebote defensivo De Llorente Largo dispara Para Balmón Balmón en el contra Ataque Como corre Guadalajara Como corre Y buena canasta De Balmón Sin ningún tipo De ángulo Cogió el balón Ahí de espalda Y ahora intentaba El paso lateral Diego Sánchez Le faltó un poquitito De dedos No ha podido La bombita Anotar Diego Que no está teniendo El día En ataque Ya comentamos Y en tareas defensivas Reboteando Llorente con el balón Buscando en la esquina Medori Lo encuentra No se atreve el triple Interior para Arteaga Arteaga con Quinter Vaya duelo De interiores Y se apunta Pizarras Instrucciones Importante también Estos 44 segundos Tal como va el partido Las sensaciones de acabar Porque aquí quedan Como mínimo Dos o más posesiones O tres Ya sabemos Como es el baloncesto Por tanto De irte Por encima De la psicológica Franja De 10 puntos A irte 4 arriba Nada más Pues hay muy poquito ¿Verdad? Sí Oviedo Demostrando Que esto es una final Que no es nada fácil Y que Pese a ser el segundo Mejor ataque de la liga Solo lleva 27 puntos Muy por debajo De la progresión Que le llevaría Hasta esos 75,2 Que promedia Hemos visto Guadalajara Que con este mini break Demostrando Que como se siente cómodo Y reboteando Y corriendo Hemos visto Una magnífica asistencia Para Balmón Y bueno Vamos a ver Que nos deparan Estos segundos Antes de llegar Al descanso Pues efectivamente Oviedo Que con ese Porcentaje De tiros de 2 De 54% El mejor de la liga Pues hoy No está acabando De encontrarse cómodo En ataque En cuanto a porcentajes Porque Los tiros Por ejemplo La última penetración De Diego Sánchez Era buena Pero no acaba De encontrar La fortuna La suerte A falta personal En la presión De toda la cancha Estamos ya en pista En Parquet Después del tiempo muerto Ha sido De Balmón Que la reconoce Señalada Por Palenzuela La segunda también No tiene bandera En esa situación Guadalajara Vamos a ver Que pasa en este ataque Víctor Pérez Con dificultades Bajando el balón Con la izquierda Se la cede a su base Frank Cárdenas 36 en el electrónico Balón para Macía Busca la puerta Atrás Con Quinter Que ha estado A punto de romperla Se lamenta Porque iba con todo El pivot Ovetense Georgie Quinter Que ya probó Fortuna en España En las filas Del Kai Zaragoza En el equipo de cantera Y que no ha podido Hundirla para abajo Que lástima Ya estamos viendo No, no Pero esto demuestra Esto demuestra La preparación física Que tienen Que parece Que los están No sé Un preparador físico Yo tengo mucha fe Por ejemplo En el del Brogan No, en Miragaya Pues parece Que los está entrenando A todos Porque están Perfectamente físicos El despliegue físico Está siendo impresionante Que están podiendo disfrutar Aquí en CTV Porque el ritmo Es altísimo De juego Y es importante Que Oviedo Consiga meter Balones interiores Para romper Esas defensas alternativas Porque si te obtecas Mucho de 6'75 Pero no consigues Meter ese balón interior Para que la defensa Se cierre Y poder sacar fuera Es complicado Que anotes los triples 36 a 28 31 segundos Defensa individual Toda cancha Atención Víctor Pérez Encima de Markovic A ver si se muestra Más tranquilo El jugador De origen serbio El balón interior Es para Arteaga Vamos a ver Su medio ganchito Ahí cerca No puede entrar Tampoco el palmeo De Balmón Atención La transición A falta de 14 segundos Se frena Con inteligencia Frank Cárdenas Para tener el último tiro Será la posesión La agotará Oviedo Frank Cárdenas En la penetración No encuentra nadie A punto de comérsela La encuentra Diego Sánchez Un segundo Tira el triple Cárdenas No toca nada Agua final De la base De Huelva Finalizó la primera mitad Espectacular Aquí en la cancha Del San José 36 a 28 Más 8 Para Guadalajara Creemos Fernando Chema Resultado justo Por lo que se ha visto Guadalajara Empuja un poquito más Resultado justo Fundamentado En el acierto En el tiro exterior Por parte de Guadalajara Yo creo que es la asignatura Que le está costando más Al equipo de Oviedo Por lo demás Alternancia en el marcador En cuestiones defensivas Digamos Mayor alarde De diversidad De defensas Por parte Del equipo de Guadalajara Pero bueno Que yo creo que Que te voy a decir Hay partido Ese era el resumen Que queríamos oír Chema Y en el que Creo que estarás Totalmente de acuerdo Con la apreciación Rápidamente Un resumen rápido Sí Pues que hay partido Y que Ese acierto En 6.75 Si Oviedo Retoma la senda Probablemente Nos deje Un partido Mucho más igualado En la segunda mitad Pues en 14 minutos Lo veremos Seguiremos aquí En esta finalísima Guadalajara Oviedo El Prat celebró Su regreso a casa Con una trabajada Victoria Ante la Mix De Castelló Aunque los visitantes Sorprendieron de inicio Con un juego aguerrido Que les llevaba A no descolgarse En el marcador En el primer cuarto Y llegar al descanso Dominando a un rival Colapsado Por las defensas Alternativas De su rival Hidalgo se imponía En la pintura Y mates como este Impedían la reacción Del Prat Tras el paso Por vestuarios Cambiaba la actitud Defensiva De los de Carles Durán Que empezaron a correr Aprovechando la calidad De sus puntos De referencia Alex Suárez Guillén Vives Y Alex Barrera Desde el perímetro Volteaban el marcador Concediendo al Prat Una ventaja De 12 puntos Intentaría Parejo Una reacción Desesperada Desde el 6.75 Pero el alero Fue el único capaz De encontrar el aro Para los visitantes Y cuando Castelló Acertó con este triple Era demasiado tarde Prat no estaba dispuesto A dejarse sorprender Y selló esta importante victoria Que le hace seguir soñando Con posiciones de privilegio Sí, ahora tenemos 15 días Para poder trabajar Un poco afinar cosas Los que salimos de Saludos de nuevo Desde el parque Del pabellón de San José Estamos con el presidente De la Federación Española José Luis Saez Buenos días Hola, buenos días Supongo que disfrutando De esta fiesta De las Copas ADECO Que empezó el viernes en Burgos Que hoy continúa aquí Con un buen ambiente Y con un auténtico partidazo Que estamos viendo Pues sí, yo creo que son dos equipos Tanto Guajara como Viedo Con una Primero con un grandísimo nivel Y después Viendo además Un partido divertido Un partido en el cual Bueno, pues Tenemos mucho ritmo Y naturalmente En el momento que parece Que uno se ha ido Pues inmediatamente Yo creo que Con una breve racha Se puede igualar Son equipos igualados Disfrutar que hay además En este pabellón Pues hay Creo que tiene una entrada Hoy muy muy buena Y seguir poder creciendo Y viendo y disfrutando De jugadores Y muchos de ellos Españoles Y disfrutamos De varios equipos Y de proyectos En este caso Guadalajara Que tras un año Sin baloncesto de élite Ha recuperado Con esta fundación De este nuevo club O en el caso de Oviedo Que tiene ocho años De historia también Clubes jóvenes Que a pesar de la crisis El baloncesto Demuestra que sigue empujando No solamente Que han aparecido Y que están empujando Sino que los proyectos Que estamos O que ellos me han contado Tanto desde un punto de vista De Oviedo Como de Guadalajara Son proyectos a crecer Y no son proyectos Simplemente de club En Guadalajara Ya hemos planteado Y firmaremos En los próximos Las próximas semanas Un acuerdo Que va a ir mucho más allá O sea Hablar desde la base Hasta arriba Incluso Es muy posible Que tengamos Un centro de formación Y en el caso de Oviedo Todo lo que se está planteando Y todo lo que se está haciendo También Es para desarrollar Un producto sólido Un proyecto sostenible Y Oviedo Es una grandísima ciudad De baloncesto Y una grandísima ciudad De España Pues muchísimas gracias Presidente Esperemos disfrutar De esta segunda mitad Pues de este partidazo Entre Guadalajara Y Oviedo En este espectáculo Que estamos viendo Dentro de 12-13 minutos Seguiremos a ver Quien se lleva al final El título ¡Gracias! Estamos ahora con Ramón Granados Presidente de la Federación De Castilla-La Mancha Supongo que un placer Acoger esta final Esta finalísima Pabellón lleno Buen espectáculo Buen baloncesto Bueno evidentemente Para nosotros Es una ilusión De un proyecto Que se genera nuevo Que podamos estar A este nivel El primer año Y evidentemente Para la ciudad Para la provincia La propia comunidad Y para todas las instituciones Es una oportunidad única Lo comentábamos Con el presidente De la Federación Después de un año Sin baloncesto De élite en Guadalajara Pues ha vuelto el baloncesto Y como dice usted ¿De qué forma? Con una final Ocupando el primer puesto En la clasificación De la liga regular Bueno evidentemente Guadalajara Ha sido una ciudad De baloncesto toda la vida Entonces estaba claro Que esto era una cuestión De un año No se podía alargar Más tiempo Que no hubiera baloncesto De nivel en Guadalajara Porque todo el mundo Solicitaba que lo hubiera Entonces está claro Que tardaría más O tardaría menos En llegar Pero estaban los plazos Marcados Para que hubiera un proyecto Serio Que es lo que existe Ahora mismo en Guadalajara ¿Y un proyecto Que incluso puede aspirar A subir de categoría? Bueno estamos abiertos A cualquier situación El equipo Si al final Da la cara deportivamente Las instituciones Y la propia federación Y el club Estamos preparados Para asumir Un proyecto Esto en Liga de Oro Sin ninguna dificultad Pues ojalá sea así Muchas gracias Presidente Muchas gracias Otro de los protagonistas Y culpables Entre comillas De que en Guadalajara Se iba al baloncesto De esta forma tan exitosa Esta temporada Es pues un ya compañero Clásico de estas retransmisiones Raúl Renales Presidente De la CEBA Guadalajara Ciudad de Congresos Buenos días Buenos días Y encantado de teneros aquí Para una jornada tan especial Y supongo que más encantado todavía De que su equipo Gane de 8 puntos Pues sí La verdad es que esperábamos El partido está siendo más ajustado De lo que parece en el marcador Y esperábamos un marcador Muy muy ajustado Pero el despegue del primer cuarto Casi nos ha permitido llegar al descanso Con ese extra Dado que el segundo guarda Ha sido muy muy igualado En cualquier caso Las sensaciones Ya no solo del partido Sino del ambiente De acoger esta final De este premio para la ciudad En el primer año del club Supongo que eso ya Eso ya se lo llevan ustedes Ya se lo llevan Sí Yo comentaba en la rueda de prensa De presentación Que esto nos va a dar un salto Como club Nos ha obligado a dar un salto De estructura Aquí hay mucha gente Que normalmente No viene a vernos los sábados Lo cual seguramente Se enganchará Con un evento como este Y luego pues el espectáculo Yo creo que la ciudad Se lo merecía Llevaba peleando Para tener baloncesto A este nivel Y creo que es un buen premio Para la ciudad ¿Algún pronóstico En esta segunda mitad Para el final? ¿Sí se atreve? ¿Con el corazón o la cabeza? Primero con el corazón Con el corazón Que ganamos fácil Con la cabeza Que va a ser muy igualado Hasta el último minuto Perfecto Muchas gracias Suerte presidente Muchas gracias 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 Gracias. 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 Sí, son bastante claras y clarificadoras. El 1 de 13 de Oviedo desde más allá de 6,75 sumado al 5 de 10 en tiros libres más los rebotes donde de momento domina Guadalajara con un gran poderío en el ofensivo pues son los que hacen que tengamos este 36,28 pero que se va a inaugurar esta segunda mitad. Sí, pero por contra estamos el balance de recuperaciones pérdidas así como Oviedo está equilibrado con 5,5 el equipo de Guadalajara tiene tres recuperaciones ocho pérdidas con lo cual esto contrarresta en gran parte de los rebotes pues son cinco posesiones más que tiene que tiene el equipo. Y a mí sobre todo Fernando me llama la atención ese 1 de 13 que narrábamos en la retransmisión que es una losa para Oviedo. Claro, es que además lo que hace es que a los atacantes les impide desarrollar todo su juego, ¿no? Entonces ya solo están jugando. Se pierde el equilibrio dentro-fuera en el momento que hay ese 1 de 13 en tiros de tres puntos, recordemos. Y por otra parte lo que están pensando es en lo mal que lo están haciendo por fuera, lejos de pensar solo en jugar y de ahí que quizá el juego aparentemente del equipo de Guadalajara sea más fluido por eso, porque tienen ese equilibrio, ¿no? Pues vamos a ver ya si este ataque de Oviedo es fluido, de momento empieza pues justamente con un fallo desde 6'75 de Víctor Pérez, un triple errado justamente la cuestión que estábamos comentando. Falta personal parece ser que ha sido de Balmón, por tanto posesión que mantiene Unión Financiera Asturiana, pero insistimos en que el primer tiro pues triple errado del... Sí, pero era un pico... Del Evo Andaluz. Si te fijas es un triple tirado... Bastante cómodo, bastante liberado, como el de Frank Cárdenas ahora... ¡Triple ahora sí! Llegó el triple, el segundo del partido para Oviedo de Frank Cárdenas, además un jugador, Chema, que lo necesita para coger confianza y para entrar en partido. Sí, sobre todo porque le han vuelto a poner en defensa a Pablo Moreno, que está haciendo una labor de desgaste importante, mientras que en la primera posesión hemos visto también... La tercera falta personal de Balmón, falta importantísima para el leonir del partido. Hemos visto una gran recuperación de Víctor Pérez, que al salir en el contraataque no tenía bien cogido el balón... Se fue votando entre tres y la perdió, y Medori pues estuvo atento para conseguir la canasta y colocar el 38-31. Vamos a ver Víctor Pérez que lo vuelve a intentar y ahora sí anota el triple, corrige su error, tanto del del triple como del del balón perdido. Enmienda esos dos fallos y mete más en partido Oviedo, 3-8, 3-4, levantando a su propio público, a su propio banquillo. Atención Llorente, buscando la continuación a Balmón, creo que se pasó de frenada en el último pase Arteaga y recupera la posición Oviedo, que se viene hasta arriba todo su banquillo. Es que por fin esto es como quitarle la espita a la olla a presión, tenía la presión de que no metían los triples, le quitas el... Y es como un desbordamiento de bien, por fin, ya estamos, venga. Y además esto hará que se lo crean más. Sí, es como en el Chimil Futbolístico cuando dicen lo de abrir la lata con los goles, le han quitado el tapón al aro y ya han empezado a entrar. Pues han ejercido de Laudrup, de improvisados, Laudrup abre latas, pues Víctor Pérez y Frank Cárdenas con esos dos triples, ese 2-3 desde 6'75 en el inicio de la segunda mitad, que no tiene nada que ver con ese 1 de 13 que comentábamos de la primera. En ataque, de nuevo, Unión Financiera, Diego Sánchez con el balón, el asturiano que ha vuelto a casa esta temporada en la Deco Plata. Experto jugador de 37 años, balón para Halley, defensa en zona, atención el triple de Víctor Pérez. ¡Cómo ha salido el alero andaluz! ¡Cómo ha cambiado el cuento! 3-8-3-7 en el marcador de uno y Cárdenas que roba el balón a Pablo Moreno. ¡No, atención, que Víctor Pérez intenta el tercero! ¡Vaya triplazo de Víctor Pérez! ¡Tiempo muerto de Ángel Cepeda! ¡Cómo ha salido el alero andaluz! ¡Vaya actuación, vaya salida! ¡Vaya cambio de partido! 3 triples consecutivos del alero de Sevilla, ex Gandía, ex Calpes, Jerez. El experto alero de 30 años, de 1'98", que acaba de meter en partido con todas las de la ley a Oviedo, porque esto, señores, es otro partido, no sé si es partido o no, no sé cuál decir la frase, pero el marcador lo hice todo. Guadalajara 3-8, Unión Financiera 4-0, 40. Sí, se desgallitaba el técnico local pidiendo al defensor de Víctor Pérez que saliera pegado a él en los bloqueos, pero bueno, ha sido justo esa primera jugada de confianza, ese primer triple, el que ha hecho que se viniera arriba y levantara a su equipo en solo dos minutos de choque. Con un parcial, ni más ni menos, que de 2 a 12 en este inicio de cuarto, con tres triples consecutivos de Víctor Pérez, el hermano de Raúl Pérez, el jugador ACB tantas temporadas en Caja San Fernando. Otro gran triplista, que también estuvo en muchos concursos de la hora ligandesa. Y que tiene gestos realmente, pues, lógicamente muy parecidos a su hermano, en cuanto de mecánica, de juego, de moverse en el campo. Lo que pasa es que Raúl, no sé si lo recuerda, Fernando, su tiro tenía bastante más parábola, parece que casi tocaba el tiro de Raúl Pérez, tenía muchas parábolas. En cualquier caso, pues, el partido se ranuda con esta bocanada de aire para Oviedo, más que bocanada porque ha puesto patas arriba el pabellón de San José. Guadalajara ahora desbordado por esta nueva situación. Atención, el triples de la esquina de Pablo Moreno, triplazo del joven jugador de la cantera, que también quiere su cuota de gloria y protagonismo. Hombre, te diré, aquí nadie sale para nada, ¿no? No es por no ir, pero ir para nada es tontería, ya que voy, tiro y la meto. Pues eso piensa Pablo Moreno, tal que, como es convocado para esta gran cita. Recordemos, jugador que ha subido al primer equipo, pues, hace un par de semanas, pues anota un triple, Harley con dos contra unos. La saca para afuera para Víctor Pérez. No, esta se le ponte. Esto no entró, rebote. Bueno, autoridad impresionante de Balmón. Atención, el contratar que le va a la jara. Y arte haga que se cuelga, con una asistencia de Llorente, marca de la casa. Qué bien visto, vio que el defensor de Arteaga... Visto cómo corría muy bien por el carril central Arteaga, que precisamente ha cometido... Sí, pero vio que el defensor estaba pendiente de dónde estaba el balón para situarse en defensa. Y lo que hizo, pues, si no miras al tuyo, que se separe y le dio el pase muy bien. Estaba más pendiente de la transición defensiva. Y efectivamente se comió el mate de Arteaga. Se coloca el 43 a 40 en el marcador. Gran pase de nuevo, asistencia de Llorente, que está haciendo todo un partidazo. En un pase largo y complicado, bien leído. Y ahora Wynn Hanley, el MVP de la Deco Plata, pues que se da el tiro libre después de esta falta recibida. Creemos que de Víctor Arteaga, en el ponte bajo con las ayudas. Y Hanley, que también a poco que aparezca, falla el primer tiro libre. También debería aportar más cositas. Espera más de Hanley. Sí, sobre todo. Y más ante la ausencia de Gali, que ya hemos comentado y que repetimos. Que está lesionado y que está con muletas en el banquillo apoyando. Pero bueno, importante que los interiores de Oviedo empiecen a aportar. Sobre todo porque Arteaga y Balmoña están con tres faltas los dos. Efectivamente. Y un Hanley que ha fallado los dos tiros libres. De bote, precisamente, de Arteaga, que se está viniendo hacia arriba. Llorente por el centro. Ese tirito de cuatro metros en suspensión. Marca de la casa. Que nos recuerda, que nos recuerda mucho a su padre, por supuesto. ¡Oh, qué buen pase! Empieza a verse la conexión Cárdenas-Hanley. Un clásico de esta liga. ¡Qué buen pase sobre dribbling! Pase picado con una mano. ¡Impresionante! ¡Qué buen gesto técnico! Mirando la puerta atrás del MVP, que han podido anotar, colocando el 4-5-4-2. No hay ningún tipo de pausa. Estamos viviendo un auténtico partidazo entre los dos mejores equipos de la liga. ¡Madre mía, Chema! Este no es el... Ya vemos buenos partidos. Narramos buenos partidos en fase regular. Pero esto de hoy es un auténtico partidazo. Sí, se nota la tensión, se nota la igualdad y tenemos todos los ingredientes para que sea una final que vaya hasta el último minuto igualado. 4-5-4-2, 3 arriba el equipo al Carreño. Llorente que saca la falta personal de Macía, que no la ha visto muy clara. Para mí sí, la ayuda en el paso lateral. Seis minutos para el final de este tercer cuarto. Segunda de Héctor Macía, el hombre del ganchito, que ha dejado tan boquiabierto a Fernando Roma y compañía. Sacando esos dos ganchos en el segundo cuarto. Y atención, el balón es para Guadalajara. Pablo Moreno, autor del último triple, la pondrá en juego. Encuentra Javier Medori en el poste bajo con Diego Sánchez. Moreno que circula exterior con Balmón. Mano a mano con Llorente. Llorente con fuerza por la derecha. Abre hacia Moreno. Al final el balón es para Balmón. Medori por fuera. Se agota la posición, lanza de 5 metros. Balón al hierro, rebote para quién. La tocó en última instancia Llorente, que además se llevó un fuerte golpe. No, 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 se dio con su compañero. En la lucha por el rebote. Otra acción de Fernando que demuestran que van con todo. No, no, con todo, con todo, con todo. Pero además no escatiman. O sea, es que a ver, es una final, es una fiesta. Pero se están jugando a la vez mucho estos dos equipos. Con el premio que habías comentado en la previa. En cualquier caso, el que gane, si no sube directo, tendrá el factor pista en los playoffs. Que es un premio más que valioso. En cualquier caso, todos quieren el título. Su primer título sería para cualquiera de los dos clubes. Halle, que no ha podido machacar el balón. Tocó un defensa a la pelota. Sí, parto tapón de Arteaga, que sigue haciéndose muy grande en la zona. Y estamos viendo también un duelo muy bonito. Aunque no destaca porque no consume mucho balón. Pero Javi Medori y Diego Sánchez, dos treses, que no son especialistas en nada. Pero hacen todo muy bien. Y bueno, las están viendo y deseando. Con un salto generacional importante. Sí, pero son dos jugadores capaces de tirar, de rebotear, de ayudar a su equipo. Jugadores que todo entrenador quiere tener en su plantilla. El típico tres alto, fuerte, capaz de rebotear, de tirar de tres. Es precisamente Medori que lo intentaba desde 6'75. Se lamenta porque se llenó de balón. Se llenó de balón y le dio demasiada fuerza. El balón no tocó ni aro. Pasado ese triple, balón para Oviedo. Víctor Pérez, el héroe de momento de esta segunda mitad para los visitantes. Jugaba ahora con Diego Sánchez. Diego Sánchez con Cárdenas, que se aprovecha del bloqueo de Quinter. Al final Víctor Pérez, que no se corta un pelo, lanza el triple. Y anota el cuarto triple. En este tercer cuarto, madre mía. ¿Cómo puede una canasta cambiar a un jugador tanto? ¿Cómo está la muñeca? Calentísima, ardiendo de Víctor Pérez con cuatro triples en este cuarto. Ahora Balmón que intenta subirse al club. Se sube al carro de los triples. Y esto es un toma y daca. 4-5, 4-5, 4-8, 4-5. No escatima a nadie nada. Todos a darlo todo. ¿Para qué vamos a guardar para luego? Atención, Macía, bajo canasta. No encuentra hueco. La pierde ante Llorente. Y falta personal del defensa clarísima de Víctor Pérez, que insistimos con cuatro triples. Ha metido a Unión Financiera totalmente en partido. Incluso le puso por delante 38-40 a los cuatro minutos. Ahora van tres abajo después del triple liberado de Balmón. No se puede dejar girar solo Balmón. Es un grave error. Sí, estamos viendo una final en la que está viendo de todo. Triples, tapones, mates, defensa. No podemos quejarnos. No, 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 no. Hay de todo como una confitería. Pero aparte, y todo muy rico y muy dulce. Pero aparte de esto, fíjate lo que es. Antes estaban cuatro o cinco puntos por debajo. Y parecía que era un mundo porque no metían de fuera tal. Ahora están tres, es decir, una canastita menos. Y parece que no es nada. Venga, que estamos casi empatados. Que estamos ahí, venga. Y es una canasta de diferencia. Nada más, es la actitud de... Víctor Pérez intenta el quinto triple. Madre mía, rebote ofensivo de Cárdenas. Es que ya nos lo comentaba en el descanso Raúl Renales, el presidente de Guadalajara. Que las sensaciones del partido son realmente de total igualdad. Aunque en el marcador haya habido, creo que la máxima renta fue de 11 puntos. 29-18, favorable el equipo local. Ahora no es nada, son tres puntos. Y Diego Sánchez que lo intenta en el triple. Y se apunta al club de los triplistas. Cómo ha cambiado en cuanto a porcentajes el partido en esta segunda mitad. Diego Sánchez que se lamenta en el tobillo. Una patada, una patada no. Al salir el defensor sin querer le dio... Pero el triplazo del asturiano que coloca el empate a 48, el Aras Llorente. Uno de los mejores triplistas de la competición. Que vuelve a anotar de 6'75. Madre mía, vaya intercambio de golpes. Llorente defiende, corre, rebotea. Vaya intercambio de golpes. Esto, Chema, no sé si es Rocky 3, Rocky 4 o Rocky 5. Pero en cualquier caso, el tercer cuarto que estamos viendo ahora mismo es un espectáculo puro y duro. ¡Hola! Sí, cuando vemos otro triple de Diego Sánchez. Y bueno, en Guadalajara, tanto Balmón como Sergio Llorente tirando de galones. Y respondiendo a las otras dos estrellas, Diego Sánchez y Víctor Pérez. Están saliendo los veteranos. Intentaba un aro pasado complicadísimo Sergio Llorente. Muy difícil. Intentó volar demasiado. Atención, Víctor Pérez acaba de perder el balón tontamente. Llorente que se ha quedado de palomero. Y anota fácil. Lo vio bien Adrián Casas. Esto sí me recuerda a su padre. Bueno, ahora no ha hecho de Llorente, ha hecho de Iturriaga. Ha hecho de Iturriaga, sí, no. Otro de la cuadrilla, ¿no? Otro de la cuadrilla. Juama incluso bajaba algo, eh. Daba dos pasos. Hacía la fin nomás. Solo que era mucho más constante. Era mucho más constante lo del palomero. Atención que Cárdenas anota otro triple. Madre mía, cuántos triples en este cuarto. Debemos llevar ocho, nueve triples anotados. Lo veremos ahora en la estadística. Quedan dos minutos para que acabe este espectacular, inigualable, increíble. Tercer, cuarto. Madre mía, estamos viendo de todo. Nadie da un paso atrás. El balón ahora es para Guadalajara. Es Diop que intenta ir hacia canasta. Y anota el dos más uno. And one que dicen los americanos. Y eso que sí va con todo casi para machacarla. Buena acción, buen rectificado de Mamadou Diop. El hermano de Ilimane. El ex pivo de Orteneche. Que ha vuelto al conjunto de Liga Eva. De Alabaque tendrá un tiro libre adicional. Y atención porque cambios. Descansa Cárdenas unos minutos. Vuelve el base reserva Carles Marzo. Por parte de Oviedo, el ex corne ya. Y también en pista por parte de Guadalajara. Pues Markovic. Vamos a ver si sale más tranquilo, ¿no? Sí. Guillermo Arenas tampoco está arriesgando con el recién recuperado Pámpano. Y le está dando galones a Carles Marzo como suplente de Frank Cárdenas. Y bueno, hemos visto ese dos más uno de Diop que no ha culminado. Pero que también se ha sumado a la fiesta. Nadie se la quiere perder. Nadie se pierde esta fiesta de la final de la Copa de Coplata. Zona 1-3-1. Sigue las alternativas. Las trampas tácticas de Cepeda. Marzo a punto de comérsela. No sabe muy bien qué hacer con el balón. Encuentra a Macía. Adriana ha señalado. 3 segundos en zona. Pues la verdad es que ha colapsado. Y ha despistado y mucho al conjunto visitante. Esta defensa zonal impar. Que ya lleva disponiendo durante muchos minutos en la primera mitad de Ángel Cepeda. La suben mucho. Y son muy agresivos. Y entonces el pasar esa primera... ¡Uy! Madre mía, cómo había volado Adriana Casas. El matador oficial de la Alcarria. Intentaba irse con todo. Y atención a estos dos minutos finales sin Llorente. Chema Ángel se la juega un poquito. Sí, Guadalajara sigue teniendo muchos problemas. El marcador está muy apretado. Pero claro, en algún momento le tiene que dar minutos de descanso. Y quizá ahora puede ser el más adecuado. Pero Guadalajara sigue teniendo muchos problemas para sacar. Hemos visto que ha sido Balmón el que ha tenido que subir el balón. Él no tiene problemas para hacerlo. Pero tienen que tener cuidado. Porque ahora el marcador no es el de la primera mitad. No hay esos 6-7 puntos de colchón de margen. Por tanto, Guadalajara no podrá relajarse ni un instante ante este Oviedo. Lanzado 5-6 a 5-4 después del tiro libre. Ha notado por Casas. Dos arriba el conjunto al Carreño. Siguen los problemas con la zona impar. Pérdida de balón de Diego Sánchez. Un minutito para el final de este auténtico espectáculo. Y ahora Balmón que sí ha gustado en exceso. Y eso que normalmente de base lo hace bien. De hecho, la acción anterior había bajado el balón y había asistido a Adrián Casas. Lo que tienes que hacer es primero ir a coger el balón. Y una vez que lo cojas, ya irás a buscar el aro. No creemos que a Cepeda le haya gustado mucho esta floritura de Balmón. Que en cualquier caso se le permite esto y más a un jugador todoterreno. Como es el caso del madrileño. Atención, el mismo a punto de rebotear. Efectivamente se va con dribbling. El ala pivo cede a Casas. Casas no se atreve a acabar. Se queda el triple liberado de Diop. No puede notar. Qué lástima. Se lamenta el senegalés. Otro jugador que necesita una canasta. Atención, Macía. Intentaba culminar el contraataque. Muy complicado. Diego Sánchez para Víctor Pérez. Pérez cambiando el balón de lado. A punto de perderla. Marzo, el zurdo. Lanza de cuatro metros. No anota. Rebote al final para Quinter. Y falta personal en el ataque de Giorgi Quinter. Cuando Macía había tocado con los dedos de la forma suficiente. Pero Quinter ha empujado en exceso. Sí, la zona de Guadalajara que está haciendo daño a Viedo. Digamos que ha tocado. Sí. Lo de exceso. Y tercera falta personal. Tercera falta personal de Quinter. Cada vez queda menos. Pero no deja de ser importante. Ya que se le techo hoy ante la ausencia de William Gallick. Sí. Y es importante que Quinter esté en los miembros finales. Y dice que le queda un mesecito todavía. Sí, ha tenido una lesión, una rotura de un hueso pequeño. Parece ser de una parte pequeña del hueso. De la zona de la tibia. Sí, sí. Según el comunicado. De la meseta tibial. Meseta tibial. Correcto. En cualquier caso, esperemos que esté a tope para los play-offs, Chema. Porque es un jugador espectacular. Y que Oviedo lo necesita. Vamos a ver el ataque de Guadalajara. Llorente con el balón. Pica en roll con Tomás Fernández. Falta de Quinter. Y es la cuarta. Cuidado. Sí, pero no tiene que salir. No tiene que salir ahí a cualquier contacto por pequeño que sea. Con un base. Y además el base lo que está deseando es que salga. Cuanto más lejos esté un hombre de 2'13 del aro. Más vulnerable es para un jugador bajito. Sí, los interiores de Oviedo no están encontrando nada cómodos. Me parece mentira que sea yo quien diga esto, pero a la vez que ni duele. Correcto. Quedan 4 segundos. Tiempo muerto aquí en el Betusto Pabellón de San José. 4 segundos, 63 centésimas. Gana de 2, Guadalajara. El equipo alcarreño que ha solicitado el tiempo muerto. Pizarra en mano, Ángel Cepeda. Después, con esta falta personal de Quinter, habrá tiro libre. Si no nos equivocamos, porque hay bonus, Chema. Por tanto, estará planteando alguna cuestión defensiva después del tiro libre. Y además teniendo aún una falta para hacer bonus. Sí, está en una situación inmejorable Guadalajara. Para cerrar este cuarto. Con un tirador fiable como es Sergio Llorente, que es el que va a disponer de dos tiros libres. De coger un poco de aire en el marcador. Y de dar, después de anotar esos tiros libres, la falta. Y evitar que Oviedo consiga anotar canasta. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en este cierre de tercer cuarto. Que, Fernando, Chema, no me discutiréis que este tercer cuarto ha sido, yo por lo menos lo puedo decir ahora, lo mejor que he visto de esta temporada de la Copa de Ecoplata. Chema, supongo que estás de acuerdo. Sí, ha sido un tercer cuarto brillante y vibrante. No, no, yo desde luego de los partidos que he visto en directo la de Ecoplata es de lo mejor que he visto. Y vamos a ver si la mano de Llorente sigue la misma tónica. Anota el primero. Sangre fría. Genes calculadores y fríos de Llorente. Que no le teme el pulso. Por eso es hijo de quien es del ex internacional. Y ahora cambio para sacar gente grande y defender abajo. Sobre todo Llorente con las faltas se va también al banquillo. Y Balmón también para reservarle que está con tres. Vamos a ver esta situación porque Guillermo Arenas también habrá diseñado algo para salir esta presión. Efectivamente Matías Deposte. Falta de Tomás Fernández que estaba más que anunciada y preparada porque no hay bonus. Bueno, ahora ya sí. Ha conseguido agotar un segundito que ha arrancado Guadalajara con esta táctica. Lógica y esperada. Y ahora sí desde propia cancha que sacará Diego Sánchez con tres segundos, once centésimas. Cuidado la falta porque ahora sé que habrá tiros. Le llega el balón a Víctor Pérez que intentará el triple. Y se quedó corto. Tablero y al hierro se quedó cortito. Como nos dice Fernando Román. Y final de este vibrante y brillante. Tercer cuarto como califica brillantemente Chema de Lucas. Valga la redundancia. 5-8, 5-4, más cuatro para Ceba Guadalajara. Ciudad de Congresos. Señores, yo no sé qué pronóstico podemos hacer para esta copa. Porque ahora ya, llegados a este punto, todo es posible con Oviedo totalmente lanzado. A partir de ahora, si sale con barba San Antonio y si no la purísima contención. A ver, repítemelo Fernando que esta sí que la voy a tomar nota. Si sale... Luego al final me las explicas. Pues si sale con barba San Antonio y si no la purísima contención. Es decir, están los dos equipos lanzados. El que tenga más serenidad, el que tenga más temple, pues es el que hay. A mí me están llegando mensajes de todo tipo. Como empezando por un árbitro asturiano de pro, Sergio Vázquez, que dice que van a ganar los suyos. En cualquier caso, llegados a este punto y en el previsible final de infarto, Chema, yo creo que las tablas, el oficio de Oviedo, también, jugadores como Diego Sánchez y Víctor Pérez, así como los hermanos Maciá, tiene mucho que decir, ¿no? Sí, bueno, las finales siempre dicen los entrenadores que se deciden por detalles. Vamos a ver cuáles son esos detalles, pero de momento Oviedo en este tercer cuarto ha conseguido equilibrar el lastre que tenía en el 6'75, llegando hasta... Ocho triples han anotado en este cuarto, Oviedo. Sí, ocho triples, ya lleva nueve. Y tres triples, Guadalajara. Once triples, Fernando, hemos visto en este cuarto. Sí, ¿no? Bueno, cambia muchísimo el cuento, ¿no? Y como bien dice, decís, esto es como la publicidad de esos hoteles, ¿no? De cuestión de detalle, pues los detalles. Y tú lo que hablabas de la veteranía, ya la veteranía se ve en la manera de remontar al salir en este tercer cuarto, en esta segunda mitad, la manera de remontar una situación tan adversa como el no meter ni una de lejos, ¿no? Pues ha arrancado ya hace ocho segundos este trepidante final, cuarto decisivo, último cuarto que debe decidir el campeón de Copa. No puede anotar Diop en ese pasar y cortar con Tomás Fernández. Balón ya en poder de Unión Financiera, Carlas Marzo. Atención, el aro pasado de Halle, imposible, no puede anotar, rebote de Balmón. Esto es que no se sabe, se ha hecho un tiro sin la ropa. Sigue Llorente, las primeras espadas, Llorente y Cárdenas, que de inicio están en el banquillo para afrontar estos primeros instantes. A buen seguro que no tardará muchos minutos en salir. Markovic, el vaso esplente que recibe, juega con casas, tocó el balón Víctor Pérez. Será a posesión cinco segundos de presión nada más. Le deja solo cinco segundos para poder hacer un... Vamos a ver qué inventa Guadalajara en estos cinco segundos. Balmón que se iba a la esquina a recibir, al final es Markovic, intenta penetrar por la izquierda, tira muy forzado. Ganastón de Gabrilo Markovic, el ex-basket Mallorca que también quiere llevarse su minutito, su momentito de gloria. Tras los errores cometidos en el segundo cuarto, ataque estático de Unión Financiera. Es Wynn Halley, que hoy no está siendo del todo el MVP, aunque seguro que se acercará a sus números habituales. Es un jugador muy constante, atención Macía, en el triple no puede anotar. La toca Balmón para que la posesión sea... la toca lo suficiente para que sea para Guadalajara. Adrián Casas con el balón, interior para José María Balmón, postea con Halley. Vamos a ver el bailarín Balmón del que es capaz. Juega con Diop que lanza solo de cuatro metros y muy bien atacado por parte de Guadalajara. Sí, necesitaba esta canasta Diop para reafirmarse en sí mismo y poder coger esa confianza. Muy bien movido, con mucha paciencia. Sí, los jóvenes tirando de galones, de valentía en estos momentos, como Diop y como Markovic. Pero ahora es el veterano Víctor Pérez que consigue su quinto triple. Tiro con recurso ahí a tablita. Ha salido del corte, pues muy bien, encarando los pies y anotando un triplazo que nos deja de nuevo helados. Vaya partidazo que está haciendo Víctor Pérez, a punto de perderla. Ahí le botó fuera, se lamenta ahí, pero yendo por detrás y tal, poniéndose las zapatillas de casa para no hacer ruido y que no se le notase. Iba disfrazado de indio, iba disfrazado detrás de indio. El bocasín, se quitó las de baloncesto y se puso el bocasín, ¿no? Y en esos momentos Guadalajara peca de su juventud, de la falta de comunicación, de avisar al jugador. El rebote que ahora intenta Hadley, defensivo al final se la lleva Carlos Marzo. Marzo se va por el centro de la transición. Atención el pacificado que intentaba, como no, con Hadley que se va disparado. Y balón para Unión Financiera lo tocó un jugador de Guadalajara. 6-2, 5-7, más 5, Arteaga que sale a pista. Primera espada que sale, atención, por Balmón. Parar en unos instantes de descanso, Ángel Cepeda jugando con fuego y lógicamente será cuestión de un par de minutos. Es cuestión de controlarlo, de un poco de enfríate porque está la cosa ahí, estás... Atención, el triple de nuevo. El sexto triple de Víctor Pérez, increíble, parecía que recuperaba el balón, la sacaba para afuera. Triple inverosímil, ya no sabemos cómo cantarlos. Chema, no sé si está muy acostumbrado a ver exhibiciones de este tipo. No, está totalmente en racha y ya las mete casi de cualquier manera. Momento dulce de Víctor Pérez que ve el aro hoy como una piscina gigante. También ahora mismo Markovic que acaba de aparecer en el partido. Muchos jugadores que aparecen hoy aquí y que están dando buen rendimiento. Nadie se quiere perder la fiesta, como decía antes Chema de Lucas. 6-5, 6-0, más 5 para el conjunto al Carreño. 6-47 para el final. Vamos a ver a Macía de qué es capaz. Circulación exterior por parte de los obetenses. Al final encuentran a Halley. Muy bien, muy bien jugado. Muy buena asistencia de Carlos Marzo. Buen pase picadito ahí en la penetración del Barzo. Muy bien, sobre la penetración, dando el balón a la línea de fondo. Muy bien, muy bien movido Halley. Pues la diferencia es de 3 cuando el balón lo tiene Guadalajara. Markovic, autor del último triple, intenta encontrar a Casas y falta personal en defensa de Víctor Pérez. Que está siendo muy agresivo con Adrián Casas en todas las tareas defensivas. Sí, porque sabe que si Adrián consiguió echar el balón al suelo y dar el primer paso, va a poner los pies en polvorosa hacia el aro y va a intentar colgarse. El hombre del partido, Sergio Llorente, con 33 de valoración y 19 puntos. Regresa a pista. Atención, porque está flirteando con el triple doble. 6 rebotes, 7 asistencias. Vuelve Llorente a pista. Ya lo comentábamos, ¿no? Ahora sí que llega la verdad. Sí, ahora ya las espadas en todo lo alto. Vamos a ir al tópico. Vamos a ser de aquí. Por lo menos las primeras figuras titulares que sí que saltan al parquet. Pronto lo hará Cárdenas, pronto lo hará Balmón. Quedan 6 minutitos para el final de esta brutal final de Copa de Coplata. Más 3 para el conjunto alcarreño. Hanley, que intentaba una... No, no era Hanley, era Macía. Una auténtica Manoletilla que no pudo entrar. Una frivolité, que diría Antonio Díaz Miguel, ¿no? Lanzó muy forzado. El balón y el ataque estático es para Llorente, que intenta poner un poquito de tempo, de calma. Tomás Fernández pisa a la banda. Y será posesión para Oviedo. Tomás Fernández, que este sí que no ha entrado mucho en partido. No, no, pero tardará poco casi seguro también en volver al banquillo para que entren los primeros espadas. Y bueno, estamos viendo a Sergio Llorente muy serio, sabiendo cuándo parar, cuándo correr. Está haciendo un auténtico partidazo. Lo que hace la confianza de estar, de ser el amo del encuentro, de poder controlar todas las situaciones. Y afronta este final con tranquilidad. Atención, Hanley. No, pasos, no ha pitado. Le pitan pasos en el reverso a Wynn Hanley. El norteamericano con pasaporte irlandés, que se va también con el mismo gesto que tiene ahora mismo Fernando Romay. Como que sí, como que no, ¿no? Me cuesta, ¿eh? Ha hecho un movimiento muy rápido, con lo cual me cuesta verlo. A mí también ha parecido dudosa. En cualquier caso, recupera el balón Oviedo. Hanley, que vuelve a fallar bajo canasta. No es momento de perdonar. Cada vez queda menos. Y Guadalajara, que aguanta su mini renta de tres puntos. Adrián Casas en la penetración, como comentaba Chema. Cuando entra ahí con el bote, entra con fuerza. Buen salto, muy atlético, muy físico. Para el equipo que está alante, cada vez queda menos. Y, no, para el equipo que está alante todavía queda mucho. Y para el que está atrás, cada vez queda menos, ¿no? En el marcador. Pues, Oviedo, que se encuentra cinco abajo después de fallar este nuevo ataque, a falta de cinco minutitos. Balón para Guadalajara, para Llorente, que lleva el tempo magníficamente. Juega en la esquina con Diop. Al final encuentran Arteaga dentro, descendido por Halley. Arteaga tiene ventaja, lo sabe. Recibe la ayuda, el dos contra uno, y dobla magníficamente para Casas. Tenía que haber hablado para que bajase Macías. Cómo están jugando Guadalajara, cómo están jugando los jóvenes jugadores alcarreños. Arteaga, Diop, Medori, Casas. Esto es un paso adelante de los jóvenes que están haciendo acreedores del protagonismo del partido. Aunque no olvidemos los seis triples de Víctor Férez. No, está claro, pero cuando un equipo como Guadalajara supera un momento crítico, cuando te meten esos triples, pues bueno, si consigues que tus jugadores se vengan arriba y los jóvenes tengan la confianza suficiente en pista para no cometer fallos, pues bueno, hacen que Guillermo Arenas vuelva a pedir tiempo muerto. Porque están siete arriba y el reloj de arena, como si dijéramos, cada vez queda menos arena en el reloj. La arena concretamente es de cuatro minutos y treinta y ocho. Es la licencia poética más bonita. Aquí nos ha gustado, ¿eh, Fernando? No te imaginas, Fernando, las licencias que nos permitimos aquí cada sábado el amigo Chema y Lucas y yo retransmitiendo la decoplata. Y como comentaba, son cuatro minutos y treinta y ocho segundos, Fernando, y la verdad. Lo que quería comentar es un poco los equipos, como el equipo de Guadalajara. Estos equipos formados por jugadores muy jóvenes, jugadores que están todavía acabando su etapa de formación y empezando. Este tipo de equipos, si tú los ves a principio de temporada, te ponen un partido a principio de temporada, te ponen una mitad de temporada y otro a final de temporada y dices, son de años distintos. O sea, porque tienen una evolución, van creciendo durante el año con una fuerza increíble. En pretemporada, Guadalajara, recordemos, de los seis partidos que disputó en pretemporada, perdió los seis. Por tanto, es un equipo que no se parece en nada al que trabajaba a finales de agosto, en septiembre, para ponerse a punto en este nuevo proyecto al Carreño. Bueno, Halley bajo canasta, vuelve a fallar, vuelve a pedir la falta, Halley está un poquito fuera del partido y eso es clave decisivo para Oviedo. Sí, y la zona de nuevo de Guadalajara impidiendo que entre un balón interior y... Ha vuelto a confundir el ataque. Colapsa mucho el ataque de Oviedo. Ya está Cárdenas en pista, ya está Balmón en pista, Llorente en el triple. El hombre del partido, el MVP, Sergio Llorente. Cómo debe estar su familia en la grada, disfrutando de esta auténtica final, esta exhibición que está haciendo Sergio. Madre mía, ya nos decía que le tenían muchas ganas a este partido. Y este triple, pues, ha sentado como una losa. Ganas, ganas de reafirmarse, ¿no? En el banquillo, porque son diez de margen, tres y medio, siete, dos, seis, dos. Empiezan a apretar en línea a Oviedo, defensa individual. Halley, que ha ido a por Balmón. Y a por Balmón no se puede ir, porque cuando quiere... Lo ha hecho muy bien, buscando ahí... Penetra como un alero. Buscando, buscando el... Hombre, es que ha jugado, ha jugado de... Cuando está en acero de jugadores de casi más fuera que dentro, ¿no? El nuevo ganchito de Macía, que en esta ocasión no ha podido entrar. Rápidamente Arenas, que prepara a Víctor Pérez y a Diego Sánchez. Sus dos baluartes veteranos para que entren a falta de tres minutos a pista. Intenten la remontada. Más doce para Guadalajara. Balmón de cuatro metros. A una mano. De Balmón a una mano. Que se está diciendo, tranquilos, que aquí estoy yo para rubicar esto, ¿no? Los capitanes... El sello lo pongo yo. Atención, se queda Halley, bajo ganasta. Ahora sí, ahora sí, ahora sí que puede anotar con la zurda. Y decíamos que Balmón y Llorente, los generales, capitanes, que están ejerciendo su labor, tirando de galones y haciendo un auténtico partidazo. Ahora Balmón de base, doblando para Casas. Y Canastón de Guadalajara, que es un auténtico rodillo. Sigue ahora las alternativas, defensa individual. El doble cambio que de momento no puede entrar. En pista de Sánchez y Víctor Pérez. Guillermo Arenas, nervioso de pie. Atención, el triple de Macía. Triple de Héctor Macía. Lava ganchos como triples. Atención porque perdía de catorce el equipo obetense. Ahora es de once, Llorente bajando el balón y poniendo freno. Vaya exhibición física del pase madrileño. El ex estudiante, Balmón que intentaba una nueva frivolite. Sí, pero ahí Mamadón se metía muy... Son licencias Balmón, ¿no? Licencias que a veces... No, pero si el pase no es malo, lo que pasa es que, digamos, el ángulo no había ángulo para la posibilidad de pase, pero es lo único que podía hacer. O se la tiraba y le interpecía incluso su compañero o hacía eso. Ahora sí que se ha permitido el cambio, doble cambio de Oviedo con Víctor Pérez y Diego Sánchez Pérez que acaba de sacar la falta personal y ahora, lógicamente, Unión Financiera que irá con todo, Chema, porque queda uno y medio, once abajo y pues habrá que arriesgar en el triple, ataques cortos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, lo bueno es que los locales solo llevan una falta cometida y pueden todavía dar muchas faltas hasta el bonus y llevar a los tiros libres a su equipo rival, que es lo que más les conviene ahora mismo. Macía que intenta el triple, lejano, rebote de Llorente que probablemente se pondrá a andar mientras baja el balón, efectivamente no tiene prisa, se saca el balón en el dos contra uno, hay solo una falta por parte de cada equipo, por tanto no hay bonus, Diego Sánchez que mete la mano, la roba, atención el dos contra uno, Cárdenas que se irá como una flecha a punto de perderla. Se le quedó el balón, estaba tirándolo antes de cogerla y se le quedó. Cárdenas ahora en el triple intenta arreglar el error, no puede enmendarlo, rebote defensivo de Balmón, el multi de esos Balmón y... Y el tiempo pasa y a Sergio le viene que... Y ahora es el momento de dar datos, este Oviedo baloncesto llevaba sin perder desde el 24 de noviembre siete victorias consecutivas y precisamente en aquella fecha perdió contra Guadalajara en su pista. 81-86, pues esa racha, la mejor de la liga este año de Oviedo, quedará probablemente, muy probablemente truncada hoy aquí porque quedan 53 segundos, el balón es de Guadalajara, pierde de once Oviedo y un auténtico milagro. Tendría que provocar la remontada Arteaga, a punto de perderla, la pierde Cárdenas con el balón y con prisas. Saca la falta personal de Arteaga que aunque la protesta no debe preocuparse mucho. Va el balón, mano que va por atrás para intentar coger el balón. Eso protestaba, pero en cualquier caso que no debe ser excesivos problemas o no debe crear mucha preocupación a Guadalajara porque aún no hay bonus, tendrá que sacar Oviedo de banda, tendrá que labrarse el ataque estático y tiempo muerto de arenas a falta de 44 segundos. Es la cuarta falta personal creemos que de Arteaga, tampoco incide mucho, insistimos, porque el partido Fernando Chema parece estar visto para sentencia. Es lo que quiere, parece que está, hombre, mucho tiene que pasar por ahí, ¿no? Muchísimo, muchísimo. No podemos ver la pizarra del entrenador de Oviedo, pero que seguro preparará una situación para sus aleros que corten por el fondo para buscar a Víctor Pérez en la salida para tirar de tres. Y además jugada rápida, casi con un pase, porque no solo tiene que tener gran efectividad, sino que a su vez tiene que tener mucha premura en el tiempo para... Pues si no, no le da, 44 segundos no le dan para... Tendrá que remar de una forma, pues, rapidísima. Pero de lo que sí estoy seguro es de que no va a tirar el partido hasta una vez que los hábitos fiten el final. Con total seguridad, Oviedo lo dará todo en este final, cuando hay cambios también de Cepeda, Tomás Fernández, Marco Bichapista, Llorente, que se sienta ante el aplauso de todo el recinto. También Víctor Arteaga, Cepeda, que da el partido por cerrado. Así lo vemos, así también, 44 segundos, 11 arriba, muy difícil. Sería la victoria para Oviedo, 78-67. Sería un partido más perdido por parte de los altamedios. Efectivamente, Víctor Pérez con el balón, con Prisas, defendido por Casas. Se ofrecía Macía para el bloqueo directo. Pérez lanza el triple forzadísimo, balón al hierro. Rebote ofensivo de Jale. Jale que la saca para afuera, se equivoca para Casas y esto está sentenciado. El balón es para Adrián Casas, que ya a cuatro esquinas el conjunto local, sacándose el balón de encima para evitar la falta. Tomás Fernández, 20 segundos. Pérez que va con todo, no señalan nada. Al final la pierde Guadalajara. Cárdenas por el centro. Busca a Víctor Pérez, Raúl es el hermano. Asiste para Jale. Nueve segunditos y aún hay tiempo muerto. Por parte de Cepeda, que también da más premio a sus jugadores. Sienta Adrián Casas para que reciba también la ovación. Saca a Markovic. Se mantiene el más nueve, cuando suba esta canasta. Por tanto, será más nueve de ventaja, falta de nueve segundos. Por tanto, el título que quedará aquí, en Ceba Guadalajara, Ciudad de Congresos, tras un año, un añito en el desierto por parte de Guadalajara, sin baloncesto, en élite, como comentábamos en las entrevistas del descanso, pues, el nuevo club fundado este año, que recupera, pues, el testigo del extinto Cebe Guadalajara, Chema, pues, empieza su andadura de la mejor forma posible, como en un título. Sí, y ahora es el momento para los premios, para los menos habituales, los que menos minutos juegan en la rotación de Ángel Cepeda. Importante también ver a un canterano del club con solo 17 años, con un papel importante, no solo defensivo, sino anotando un triple en el partido de hoy, como Pablo Moreno. Diego Sánchez, todo raza, todo casta, todo orgullo, anota la canasta. In extremis, el marcador que debería subir el 7-1, creo, ya había una canasta más. Aquí en casa indica más nueve, quedan dos segundos, balón de Moreno que se quedará al final, 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 final. Guadalajara campeón, Guadalajara campeón, Guadalajara campeón. El título se queda en la alcarria, vaya partidazo de los azules, de los de Ángel Cepeda, que consiguen el primer título en su historia, en su cortísima historia. El líder de la Copa, ADECO Plata, pues que se lleva este fantástico título en su pista, como anfitrión, gran partido de Oviedo, 78-71 al final, como comentábamos, sube la canasta, más 7, impresionante partidazo que hemos vivido hoy aquí, en el partido, en este final de Copa, Chema, que ha sido del todo espectacular, ¿verdad? Sí, hemos vivido un partido que, en el marcador, casi en todo momento, Guadalajara ha llevado la iniciativa, ha sido espectacular, con uno de los terceros cuartos que yo más recuerdo, o más voy a recordar, brillante y vibrante, como decíamos, y bueno, ahí vemos la piña del equipo local, ya celebrando y festejando el título, mientras que los jugadores de Oviedo reciben el aplauso de su afición, cariñoso, en un momento que es duro y difícil, pues como recordemos, tiene doble premio el que dar campeón, no solo por conseguir el título, sino por el factor pista en todos los play-offs hasta la final. Pues efectivamente, ese doble premio que comenta Chema, por el título de Copa, y por tener, en caso de play-offs, en caso de que Guadalajara no subiera, no consigue el ascenso directo, ahora la piña de jugadores en el centro, celebrando, pues, en el parquet al Carreño, el título. Título, fantástico el momento emotivo de los jugadores locales. Sí, ahora ya se desborda la felicidad, ¿no? Se desborda la felicidad, Fernando, lo que haga falta, porque ganar un título es, pues, lo más satisfactorio que hay. Vemos a los jugadores aún abrazándose, ahora se iniciará en breve la entrega de trofeos, y vamos a tener con nosotros, tenemos ya al técnico local, Ángel Cepeda, protagonista victorioso del partido, y Ángel, en definitiva, bueno, supongo la satisfacción máxima, vaya partidazo por parte de los dos equipos, vaya nervios, y vaya victoria, primer título. Sí, sí, la verdad que muy bien, los chicos han hecho todo lo que habíamos hablado, también ha salido todo el trabajo que hemos hecho durante el año, y han tenido, siendo un equipo tan joven, con 22 años de media, han tenido el temple de saber jugar este partido. Un partido que habéis roto en el tercer cuarto, tan complicado al principio, desde el cuarto periodo, ha habido un triple también de Llorente al final, que ha acabado un poquito de sentenciar el encuentro, Llorente que ha hecho un partidazo. Sí, no, todo el equipo, ha hecho todo el equipo un partidazo, ellos ha habido un momento que teníamos el partido, pero se han enganchado por Víctor Pérez, que ha estado finísimo con tres o cuatro triples seguidos, y bueno, pero al final lo importante es que, bueno, que hemos ganado y que se lo meten los chicos, toda la gente de Guadalajara que nos ha apoyado, y toda la gente del club que ha hecho un trabajo excepcional para que esto pueda suceder. Hace un año ni soñábamos de encontrar un equipo, y menos con luego poder ganar esto. Y las variantes tácticas, la última, la verdad que sí. Bien, queríamos romper un poco su ritmo, porque sabemos que es un equipo que juega a bloque, y creo que lo hemos conseguido. Enhorabuena, Ángel. Espera, Ángel, un segundito, abre el plano, abre el plano. Cógelos a ellos. No sé si estoy viendo una entrevista postpartido, los gemelos golpean dos veces. ¿Cómo os parecéis, tío? Es el famoso doble de Ángel Cepeda-Chavioltra, por tanto, me llevo una parte del título. Ya te lo había anunciado, Fernando, que verías que de una forma o de otra... Pues se estaba viendo en cámara y es increíble. ...me llevaría el título. Ahora vemos cómo se arranca la ceremonia de entrega de trofeos. Y qué bonito, qué motivo ahí. Padre, hijo. Va guapo el hijo. Es la foto, sin duda alguna. Alra merece quien a madre parece. Joe Llorente con Sergio. Sergio, el MVP del partido, sin duda alguna, Chema. Con unos números estratosféricos. Sí, Sergio está haciendo una temporada grandísima. Probablemente después de salir de la cantera del estudiante, les dio dos pasos hacia adelante yendo a Huesca. Ahora ha dado uno hacia atrás, pero vuelve hacia adelante y está llamado a volver a esta de coro próximamente en próximas temporadas a tener un papel muy relevante. 22 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, 38 de valoración, como comentábamos. Rozando el triple doble, Sergio Llorente. Ahora el capitán Adrián Macías, de Oviedo. Un jugador de la casa, alma del equipo, con 7 temporadas en el club obetense, casi desde la fundación del club, pues recogiendo el trofeo. Y Adrián que se va con un sabor agridulce, pese a que ya sabe lo que es ganar en esta pista, porque en la etapa en el bronce del club, fueron capaces de ganar al extinto, se ve Guadalajara, subando una victoria con más de 90 puntos. Ha recibido la ovación de los más de 100 aficionados obetenses, con camisetas azules que están detrás del banquillo de Oviedo. Y ahora, atención, porque van a recoger el trofeo de la mano de José Luis Sáez, presidente de la federación, y el resto de autoridades, pues el premio como campeones. Sí, primero los trofeos individuales, para cada uno de los jugadores, y el capitán recuperado de manos de José Luis Sáez, el presidente, el trofeo del equipo. Cada uno recibe la copa como campeón de esta edición, décimo tercera edición de la Copa de Ecoplata, temporada 2012-2013. Cogen el testigo de Aorteneche en maquinaria, los jugadores que están pasando uno a uno, recibiendo las felicitaciones de todas las autoridades, del presidente de la Federación Española, insistimos, José Luis Sáez, y se dirigen hacia el círculo central, donde veremos la foto, Fernando Chema. Y ahí va tu hermano a recogerla. Ahí va mi hermano gemelo a recoger el trofeo, sin duda alguna yo le he dado las tácticas en realidad, Fernando, no lo sabéis, pero yo le he dado las tácticas ayer, bromas aparte, gran dirección de Ángel Cepeda, y ahora mismo veremos esa... Y gran preparación del partido, hemos visto como un abanico de defensas, de defensas alternativas, de distintas zonas. Un desarrollo táctico impresionante, cuando ahora sí, José Luis Sáez, pues le otorga a Sergio Llorente, la Copa de Campeón Guadalajara, campeón de Copa, alzando el trofeo ante su afición, Sergio Llorente, y ante, cómo no, su familia y su padre, que está en la grada. Es la foto que más ilusión hace al final a la grada local, y aún al carreño más como Chema de Lucas, que seguro que disfruta la parte que te corresponde de este título. Sí, está claro que esta ciudad es una ciudad de baloncesto, que es casa de las selecciones de la Federación Española, y bueno, esto ratifica el buen trabajo que se hace por este deporte. Y bueno, ahí están disfrutando todos los jugadores. Yo hablaba con Balmón esta semana, y me decía, fíjate que él tiene 31 años, que se disputan muy pocas como esta en la vida deportiva de un jugador, y que iba a disfrutarla, y seguro que la está disfrutando. Y aquí tenemos delante a Llorente haciendo un ejercicio de cinismo, diciendo lo siento, cuando por dentro está contentísimo porque su hijo ha ganado. No seas así, Fernando. Llorente, pues sobre todo, dando el pésame deportivo, sobre todo a los ilustres como Diego Sánchez y Víctor Pérez, jaleros veteranos de este Oviedo. Víctor Pérez que ha hecho un auténtico partidazo, con seis triples anotados, y no lo tengo, siete triples anotados, siete de quince. Y como decíamos, yo llorente, pues el ex internacional, pues dando ánimos al equipo perdedor, en este caso, pues que ha hecho un gran partido, Fernando. Es por decriticar, es por decriticar. Cosa que a ti no te gusta. A mí no me gusta decriticar. Yo soy más medio de decir, ¿no? Pero ya que nos ponemos, también podemos decriticar. Pues espectacular, como comentábamos. Y ahí vemos a la afición obetense, con todas esas camisetas, yo soy unión financiera, y bueno, enhorabuena a ellos. Caras largas, lógicamente, un poquito de decepción. Han hecho muchos kilómetros, se ha levantado, pues, muy temprano, para asistir a esta final, y pues, no ha podido ser, pese a esa magnífica reacción, tras el descanso de Oviedo, que se puso en partido, incluso por delante, 38-40, Chema, pero que al final, no pudo ser posible, conseguir la victoria. Están, los jugadores, los de Guadalajara, aún abrazándose con los compañeros, y en definitiva, pues, si no hay más órdenes, vamos a despedir, la conexión, si nuestro realizador, Marcos Fernández, no nos indica lo contrario. Vamos a ver, si tenemos algún invitado, algún invitado. Estamos esperando a Sergio Llorente, que viene hacia aquí, como no, era el que estamos esperando, el MVP del partido, 22 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, 38 de valoración, y, a pesar de las dificultades, que nos ponga Fernando Romay, intentaremos, hacer la entrevista, pues, lo mejor que podamos, Sergio, enhorabuena, vaya partidazo. Muchas gracias, muchas gracias. Tú ya me decías, lunes, martes, que tenías en rojo, que te tenía muchas ganas, al partido, pues. Yo llevo queriendo jugar un partido así, desde que empecé a jugar al boncesto, nunca había llegado a una final, y menos una tan importante, y que el partido se nos diera, también, a mí personalmente, y al equipo en general, hemos estado muy concentrados, haciendo las cosas que teníamos, marcando unas pautas, en cada, en cada, tramo del partido, y al final, bueno, hemos cogido una racha, en el último cuarto, que ya les ha acabado por hundir. He de felicidad al Oviedo, jugó un partidazo, Víctor Pérez nos ha puesto, las cosas muy difíciles, pero hemos sabido sacar las cosas adelante, y al final, ganar aquí en casa. No sé si ayer por la noche, o cuando diseñas, o a lo largo de la semana, sueñas un partido, te puedes salir tan perfecto, como te ha salido, controlando el tiempo del partido, y acabando con 22 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias. Bueno, no creo que perfecto sea la palabra, pero, sí, muy correcto, bastante acertado, la verdad, y he tenido la suerte, que de los primeros tiros me han entrado, he cogido confianza, a partir de ahí, me han salido más a los tiros, he podido dar unos balones dentro, y jugando con ritmo y defensa, impresionante todo el partido, hemos conseguido ganar aquí. ¿Qué te ha dicho tu padre? Si has tenido tiempo, que te diga algo. Enhorabuena, hijo, es así de desalado el tío. No solo juega mejor que padre, sino que habla mejor que padre, también. Bueno, Sergio Llorente habla perfecto, y esperemos que este Guadalajara siga hablando muy bien ahora, en esta segunda parte de la liga, porque tenéis el premio, el playoff, en caso de no subir. Esto es un regalo que nos ha hecho la temporada, es un buen trabajo, pero no tiene nada que ver con el partido de todas las semanas, que hay que afrontarlo cada semana diferente, y sacarlos adelante. Enhorabuena, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gran partidazo de Sergio Llorente, ahora se da la mano con Fernando Romay, y bueno, Fernando, Chema, esto ha sido todo, supongo que satisfechos, ¿no? Mucho, mucho, sobre todo por lo que hemos vivido, por el espectáculo, así que, a todos los que tengáis cerca un equipo, quizá ver baloncesto, que os lo vais a pasar, sea de la categoría que sea, os lo vais a pasar fenomenal. Y nada, que nos seguiremos viendo. Pues nada, nos seguimos viendo a la siguiente. Yo me quedo sentado, para que estemos hablando a la misma altura. Chema de Lucas, muchísimas gracias por tu presencia, enhorabuena, insisto, por la parte que te toca, y nos oímos y nos vemos, en la próxima retransmisión, aquí en la Copa, la Deco Plata, en la categoría de la Deco Plata, con espectáculo y con partidazos. Hasta la próxima. Adiós, adiós. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.